Llego a... ¿Qué debe empezar? ¿Como a las 8? ¡Puta madre! ¡Puchas mayonetas castrosas, güey! ¡Puro gente meco le gusta su juego! ¡Ah! Ya acabé Horizon, desconté que ya acabé Horizon. ¡Más, qué genialidad! ¿Y te gustó? Este, el gameplay está bien chido, la historia está chidita, este... ¡Puta cómo hablan, cabrón! Y lo más padre es lo que hace diferente el Horizon 2 y el Horizon 1, ¿no? Lo tienes hasta el final del juego, ya cuando... Ya cuando dices, ¡ay no, ya para qué, hijos de puta! Acaban de ganar a Javi. Le ganaron a Javi. ¡Oh, rómpelo! ¡Rómpelo y cómprate el Switch OLED de Tears of the Kingdom! No necesito romperlo para querer comprarlo. Dejen, voy por mi topo, chico, porque estoy a punto de volverme, de hacer un Ricardo Farril. ¿Qué es eso? Va a ser un... va a tener un breakdown. ¿Y hoy es un breakdown? Hoy es lunes de... ya estamos en vivo. Hoy es lunes de... Ya, esto es un albur. Lunes de no trabajar. Lunes, lunes de no trabajar. Lunes de no trabajar. Para ser honestos, este show sí se grabó. Esto no es en vivo. Este. Porque hoy es el lunes, el día del trabajo, que se celebra no trabajando. Y eso es... Entonces, ¿no gastaron 30 mil baros para ir a ver a Negro Rosa? Yo apenas me enteré que no son los Black Eyed Peas. Un negro me la metió en mi rosa. ¿Por qué creerías que son los Black Eyed Peas? Es que me lo dijeron muy rápido. Black Fink y yo, ah, qué es el cutis. Como de la tarde de la brecha generacional. Fui a buscar los tickets y dije, oye, pero estos no son mis chicos. Se volvieron muy bonitas. Este no es Will I Am. Will I Am se ve raro. ¿Qué le pasa a Fergie? ¿Por qué se...? Gorra sí iba a ir, pero le dijimos que grabábamos y lo tuvimos que regresar. Llegó muy triste. Por eso se va a hacer empanado. Así con la puta madre. Yo quería ver a Negro Rosa. Y amanecí como todo nauseabundo y me siento de la chingada. ¿Qué tal? ¿Y sabes cómo...? Sí, traigo un dolor medio extraño del lado derecho, izquierdo. Ya me habías contado. ¡Holo! ¡Chale! ¿Qué padre sí? ¿Saben cómo se puede evitar eso? Lo único positivo es que... Yo ya sé que quiero... Voy con ti para ir a... Uf. Ya puse un sistema de riego de gasolina y de apertura de la estufa para que se inmemoró. Que te puse tu marcapasos en el momento en el que tu corazón deja de latir. Te quemas con el tratamiento contigo adentro. Eso es el tratamiento. Pero recuerden que no pueden morir antes de darnos like y suscribirse a su show de hoy. Bienvenidos sean a su cena show todos los lunes del Día del Trabajo, donde conmemoramos la temprana... Este... Yari sigue aquí chingados. Feliz Día del Trabajo, chicos. Qué bien que no están haciendo ni madres. Yo soy Javier. Ese es David. Arriba está Martín, creo. No sé. No sé cómo queda el layout. Y a mi izquierda o derecha está Mario. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo amanecieron? Aparte de aparentemente... A punto de morir. ¿Cómo amanecieron? Este... También con crujimiento intestinal. Este... Hoy... Ya les confesé que esta vez no va a ser en vivo, que ahora sí estamos grabando en viernes. Jueves. Me encanta. O sea, ¿para qué? No, es que no se trabaja en lunes. Entonces decidimos como un equipo, como una familia que somos. Solo hoy. Porque solamente hoy sí. Hoy, por eso le estamos diciendo que mientras estamos aquí, nosotros trabajando para ustedes, probablemente ustedes están en el concierto de Blackpink, el evento musical de la década, del año, del mes. No, porque... Estás ignorando a Rosalía, que va a diagrama... Por eso dije del mes, porque este cae en abril, Rosalía ya es mayo. Ah. No salía. No salía el viernes. Es el viernes, güey. Es el 28 de abril, güey. Neta. ¿Es este viernes? Ah, se cancela todo ahí. Se cancela Blackpink. Se cancela Blackpink. Todos los que pagaron 30 mil baros por el evento del mes, cancelados por el evento más gratis y más mejor del mes. Pudieran haber pagado un tercio por un balcón en un hotel con vista al Zócalo. Es el de ayer. El de ayer se veía lleno, el de Blackpink. ¿Sabes qué tienen en común, Rosalía y Blackpink? Que a ninguna de las dos les entienda. ¡Ah! ¡Guau! Bienvenidos a su programa en Convoy porque aparentemente este show va dirigido a todas las personas de 30 para arriba. ¡Bienvenidos a Convoy! Vamos a empezar a escuchar a Nathanael y a Peso Pluma. Yo, con el nombre de Peso Pluma, lo empecé a escuchar esta semana y desde entonces me sale en todas partes. O sea, el nombre de Peso Pluma es un güey que canta corrido topado. Pero hasta la semana pasada no aún no figuraba en el Google Maps de mi vida. No, de pronto. Es que justo tuve una conversación con mis padres muy incómoda donde mi jefe me dijo Oye, güey, ¿quién es Peso Pluma, güey? Y yo, es una clasificación en el boxeo, padre. No seas ignorante. Le dijo eso Javi y luego su hermano dijo No, güey, es como un cantante o algo así. Y ahí su papá es cuando dijo Gente, necesitamos de rants más jóvenes porque nos estamos quedando atrás. Es que ahí te va, güey. Ahí les va el dato, güey. Mi jefe topa perfectamente a Blackpink, a Rosalía y a Peso Pluma, güey. Mi jefe. Y yo soy el que ando como pendejo escuchando Convoy. A Metallica. Hasta que Porno hable de su existencia y yo digo Anumabe. ¿Qué? ¿Qué canta Peso Pluma? No culpes a Convoy por tu poco horizonte musical. Convoy es mi, es un síntoma. Convoy es un síntoma y no es el que culpe. Espera a mí. Espera a mí. No te lo escuchas. Matuín, gracias. Sí. Asíncrono porque tienes muy buena selección musical. No, de hecho, es excelente. Todo lo que se sale luego de mi este radar todo genérico de música que yo escucho generalmente lo escucho cuando pongo en el la transmisión en vivo de Convoy. Tiene muy buena música, la verdad. Co-co-co-co-Convoy. Ya me vas a contestar qué canta el don de este tema. Sí, dije Corridos Tumbados. Sí, dijo Corridos Tumbados, güey. Eso es un género, Mario. Bueno, o sea, entiendo por qué no entendió que eso era el género porque también es como una mutante. Bueno, aparte de que él no le entienda a Rosalía, el Corrido Tumbado no es una forma de que yo le digo a esa madre que así se pusieron estos güeyes. Parece un baile. Que básicamente es como una especie como de reggaetón. Ahí tiene como un Tumpa Tumpa raro. Aquí me van a, si nos llega a ver alguien de 10 años que lo dudo. ¡Ey, se pincha en cielo, está bien imbécil! Tiene su parte esta de Corridos donde hablan de narco. ¡Olo! Es como la segunda oleada del norte. Primero fueron los que cantan con puro pujido y todo, toda la música es igual. Ahora vienen los de los Corridos. Y estos son más acústicos y como más este, pues como más low-coast, ¿no? Es decir, que canta y echanse una guitarra y un bajito. Cuando regularmente las bandas de norteñas pues son como 50 pelados, ¿no? La arrolladora, la chingada. Pues son ahí toda la familia. Que ni caben en la portada. Esa toda la familia. ¿Qué des madre llevarlos en avión a todas partes? Pero ve, este, para que vean que los Beatles dejaron eco hasta en México, Sgt. Pepper es la only hearse club band. Lo replicaron estas bandas norteñas todas las demás veces. ¿En el Coachella? No. Mario anda en otro mundo, güey. No, la arrolladora seguro, sí seguro que han estado en Coachella, ¿eh? No sé si la arrolladora a una banda. ¿En un Coachella? La banda fue el Tribal Monterrey, güey. No, es que no, en este que acaba de pasar que dijeron que estuvo muy culero, no porque las bandas estuvieron feas, sino porque todo lo que hubo detrás del Coachella estuvo horrible, o sea, no había agua, no había comida, no había baño, no había nada bueno. No había dinero porque así costó. Sí, está bien caro, aparte está carísimo. Y que fue el grupo Frontera y fue Bad Bunny y cantaron música mexicana y este... Digo, estaba chido, pero sí que todos decían o querían a Bad Bunny o era como de Bad Bunny sobraba junto a Grujo Frontera. Pues sacaron apenas una canción en colaboración que... Ay, cantaron de la juntas. No, pero justamente se supone que parte del mame de Peso Pluma es que le dio la madre a esa rola de Bad Bunny que la tumbó y que en un punto dijo ya... O sea, en los charts de Spotify estaba Bad Bunny y luego Peso Pluma lo tumbó y en un concierto salió y el corrido tumbado acaba de bajar al pendejo de Bad Bunny. Pues este este Peso Pluma creo va a estar con Jimmy Falón. Jimmy Hendrix? Jimmy Falón? Como Metallica? No sé si con él, pero es que yo los confundo a todos ellos. Este, pero va a estar con uno de esos de los Late Night Shows gringo, creo. Ah, de Al Tramón. Ah. No, ya no. Ya no, ya. ¿Qué hay de Late Night Shows en México ahorita? Estuvo el de Aratz de la Torre que duró como un mes. Jordi no. ¿Demín tiene uno? ¿Sí? No, tuvo uno, tuvo uno, sí es cierto. No, sí lo tiene todavía, no. Pero creo que está en Univision, ¿no? Es que no puede decir que está en Televisa, eso es. Es de Estados Unidos. Sí, exacto, o sea. Ah, o sea, aunque haga su show en España, Univision es Estados Unidos. Es de Estados Unidos. Bueno, bueno, ahora, bueno, hispanoparlante, aunque se niegue. Hasta hoy, yo tengo entendido ahorita Univision y Televisa ya se fusionaron, no sé quién es dueño de quién, creo que Televisa de Univision, pero Univision, a pesar de que es un canal hispanohablante, es dirigido al público pocho, todo el público americano es panahablante. Pero no aparece, no hay Univision México, donde pasan el Pantera y ese tipo de producciones. No sé. A ver, talk shows, aparte de talk shows, no talk show México. es que también ya la puesta en México, ya no hay. Laura. No, es que puse talk shows, deberías de poner late night. O sea, según Mario, Dr. Phil es el gran night show de Estados Unidos, Dr. Phil, wey. Caso cerrado. Caso cerrado. No, verdad, no, es que, sí, lo cierto es que la tele mexicana, quisieron traer el hormiguero en algún momento aquí a México, que es un programa español, que era con unos títeres de hormigas. No, ojalá tanto. Hay un canal que mi mamá está viendo, que es el 6. El 6. Ese canal nunca lo había visto. ¿De dónde es? ¿De MDS? Parece que es de México, no estoy muy seguro, solo se llama Canal 6. Mi mamá le empezó a estar en un chingo, entonces lo ve todos los días, tiene una programación así bien rara, como que alguien llegó, compró una cadena televisora y les dijo, güey, hagan lo que quieran, hagan lo que quieran, entonces de pronto salen estos güeyes, hay un programa donde salen así todos guarros cantando, pero producciones propias. Ajá, como que, sí, como que les vale madre, les vale madre. beat me. Y me saca muchísimo de onda, yo digo, ¿qué andas viendo, jefa? ¿Qué pedo? La farándula mexicana está en crisis, güey. Primero teníamos a la tele pública que estaba creando como todas estas superestrellas, más condicionado, más industrial, y ya, desde que se abrió la tele digital, en realidad, en lugar de darnos más opciones, fue como el ocaso hubo una parte en donde hubo una especie como de esperanza, porque a las celebrities las estaba haciendo el pueblo, de ahí, este, decantó un poco en toda esta oleada de comediantes, comediantes, comediantes que también se volvieron muy populares, este, pues yo diría que a finales de la década pasada, ¿no? Sí, Franco Escamilla, Richo Farrell, y con videos de YouTube de niño de Rivera, justamente con este señor, ¿cómo lo dijiste? El norteño, Franco Escamilla, Franco Escamilla, sí, justamente, con sus videos de YouTube. Él fue la punta de lanza, ¿no? Él como el güey que sale en YouTube y decía, no, este güey está bien chido, sí, y ya de ahí es como que empezó a hablar. Bueno, ese fue el que yo vi primero, y empezó a ser bien súper redituable, porque antes, pues, o sea, comedia en México ha habido siempre, pero nunca les han pagado como les llegaron a pagar a estos güeyes, o les siguen pagando a estos güeyes, ¿no? O sea, aún no sé, piensa en un, este, Tao Pai Pai, y que yo, Teo González, yo siento que nunca le pagaron tantísimo como a Franco Escamilla, pon tú, este, es que sabes qué, güey, la cosa es de que, no quiero decirte el nombre para no empezar ese tema. Pues, pues, como este, no yéndonos tan lejos, ahora sí, que en una entrevista de Jordi. Alejandro Fernández. Ándale, ese rey, ¿no? Ah, si te acuerdas, que dice que, que él hacía solo de taz, así, ah, no, es una serie con, este güey, ¿cómo se llama? ¿Carlos? ¿Carlos Vallarta? No me acuerdo, bueno, el que salía en otro rollo. Ah, Ramones, güey, Rudy, Mauricio Castillo, Jordi, Rudy, Gaby Plata, no me acuerdo, los Mercury, Jordi Botarga, que termina saliendo, no me acuerdo, no me acuerdo, no se acuerda de nada, güey, seguro ni salía en otro rollo, no, sí salía en otro rollo, pero no me acuerdo, este nombre, Facundo, ya me acordé, no, este, ahorita les digo, el caso es que, terminando un show con él, y así de, no, pues yo lo hice, pues nada más, porque, o sea, que él ya estaba en un programa, donde le estaban pagando un chingo, pero que ya no le estaba gustando, entonces que se sale, y se va con, este güey, y dice, bueno, pues es que va a ser más divertido, que no se quede, que lo chingada, y dije, bueno, me van a pagar menos, ¿no? Y en eso que le llega, o sea, le dijeron, ¿cuánto le iban a pagar? Y dice, ah, sí, sí, es mucho. ese no era el de Alejandro Fernández, ese fue la entrevista de, este, ¿cómo se ve? Este, Faisy. Faisy. El güey de, ¿quién es? ¿Cómo se llama este programa, también de Televisa? Este, me caigo de risa. Me caigo de risa. sí, es como comedia improvisada. Ajá, ese, ese, el güey, perdón, esto se ven igual. Y esta vez se ve azteca, y lo jalaron a Televisa, y le dijeron, no, pero ahora acá te vamos a pagar tanto. Ya, 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 retrae el micrófono, acá está el chisme. Y este, que ya le llegó el cheque, con una cifra X, y el fulano dijo, ah, híjole, si es menos, pues va a hacer esto al mes, ¿no? No, pendejo, por programa, y pues, lanón. Bueno, que ahí no es tanto en el ámbito estando, pero ahí es más como el tema de que, pues Televisa, al parecer, paga más, o pagaba más, que TV Azteca, y lo mencionas. ya. Pero sí. No, pues yo, yo lo que sé es que en el stand-up hay mucha lana, porque aparte de todo, o sea, son shows que atraen a mucha gente, normalmente llenan, o sea, vemos muchos stand-uperos, llenan fechas y fechas y fechas, pero aparte de todo, pues la verdad es que no tiene mucha producción, es un pinche micrófono y ya. O sea, no necesitan escenarios, no necesitan valores de producción, muy altos, más allá de que sea un chingón y todo eso. O sea, que el show de Franco Escamilla trae una guitarra y su sombrero, y ese es como todo el deal, todo lo que ocupa. Entonces, pues yo creo que de ahí, como es muy barato y trae mucha gente, hay mucha lana en el medio. Y, pues sí, justamente esta semana, recordamos cuando el domingo todos nos fuimos a dormir tranquilos, y el lunes de la semana pasada despertamos, viendo que uno de los, de las caras más reconocibles del stand-up, coautor de uno de mis episodios favoritos de leyendas legendarias, el de Carlos Trejo. ¿En serio él es? Él es la, güey, Richo Farrell. Bueno, eso sí lo escuché. Sí, está muy bueno. Richo Farrell de pronto implotó bien cabrón en, 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 en lives, güey, o sea. Yo digo que era una posesión demoníaca, no era él, este. Jugó a la ouija después de las seis de la tarde, güey. Sí, seguramente. Y se le metió el diablo. Hay una, hay una publicidad que es muy clickbaitera, de, este, Ibarreche, que va a tener una, va a tener su, su primer auditorio nacional. Dicen, hoy en la mañana, el mundo del stand-up nos despertó con una sorpresota. Y tú así, ah, se va a manifestar. Pero dice, salieron a la venta los boletos para mi show. Y es, ah, mira, maestro, muy bien. La neta, yo debo admitir que, que bien que lo tocó de esa manera. Yo, yo creo que es lo más sano para cualquier persona. Y es que seguro les están pidiendo opinión a todos. ¿Y tú qué opinas de esto? ¿Y tú qué opinas de esto? Mi opinión favorita hasta la fecha es la de Lolo, de leyendas legendarias en, en uno de sus streams, que le preguntaron, oye Lolo, este, ¿y qué opinas de, de lo de, de lo de Ricardo Farrell? Y su respuesta es, cada vez que nos preguntan de por qué chingados no nos vamos a vivir a la ciudad de México, esa es su respuesta y no pienso volver a hablar. O sea, yo siento que sí está muy cabro. Bueno, no sé, o sea, más bien, no creo que ese también, eso te va a dar. Pero Badia si viene seguido a CDMX, ¿no? No, sí, pues, pues, vienen a hacer eventos, vienen a, a hacer fechas. ¿Tuviste, tuviste eso del breakdown de esta persona, Mario? Nada, de nada. No sé, no, no sé. Estás en contacto con el stand-up. Fue un chismesote. Yo no, yo al vato no lo conozco tanto, sé que existe y sé que hace stand-up, pero yo también estoy muy desconectado del tema de los stand-ups, porque siento que no soy público. Yo veo videos en YouTube y si me sale un stand-up, pues lo veo. Y este, me han contado que el de Vallarta está chistoso. Y ya, cosas. Este, y este era uno de ellos. Tenía un canal en YouTube que se llamaba Deportología con Alex Fernández, donde fueron muy buenos amigos. y tengo entendido que esa madre se la producía a Chumel, que fue como que les hizo ese, bueno, ese canal, era como parte de su network, no sé. Ajá. Y este, pues ya se dejaron hacer el canal, como que se distanciaron, una chingada. Este, y hubo una boda de otro stand-up, pero, que ese lo conozco menos. Bueno, ni siquiera una boda, es que también, el escarbamos, era una torna boda. ¡Qué vergas! Es una torna boda. Es una boda donde ves de padrecito, hay una tornamesa. No, es después de la boda. Torna es de después. Ah, es el DLC, como el de Xenoblid. Torna es el DLC de Xenoblid. Ajá. Por eso. Oh, ya, ok. A nosotros me invitaron a una. ¿A una torna boda? Ajá. Y no hay un tornamesa. Es después de una boda. A boda y eso. No puedo esperar. Es que yo también, yo soy popular en la vida, por ser la persona, y que yo creo que menos invitan a bodas. Torero, tú sí cuentas, pero, pero, pues, más bodas, pues. Hay excepciones. Tú, Martín, ¿qué onda? ¿Tú también viste el chisme? ¿Qué opinas? Sí, pero yo no puedo opinar realmente de cosas de alguien que no conozco. Más que nada, por la línea de que el güey tuvo un breakdown importante, y es algo que lastimosamente presenciamos por la necesidad de estar en las redes sociales. Estoy este chismeando toda la semana, a mí no me vas a comparar con esa postura. pero no puede emitir un juicio público, una opinión pública, o poner una posición moral sobre el respecto. El güey está mal. Yo no sé qué pasó el fin de semana para que el güey haya detonado así, pero la forma en la que reaccionó. Y no le dejaron entrar al DLC de la boda. No, pero dejando de lado el hecho de que el güey haya detonado, el fomo reaccionó está muy denso. O sea, sí es muy difícil de ver. Es muy difícil de ver, porque el güey no está en sí. Y creo que el pedo ahí es el hecho de que el güey necesitaba transmitirlo. O sea, eso es, dejando de lado que el güey está mal y necesita tensión, el hecho de que necesitara el foro cada cinco minutos para aventar esto, va muy denso. Aparte porque el güey no bailaba una idea. O sea, divagó mucho, escupió muchas cosas que igual no sé. O sea, a mí lo que me preocupa en ese aspecto es que el vato decía que quería una disculpa, y te pones a pensar, bueno, y se disculpaba, no hubiera dicho que los otros eran al por cual. Sí, sí, es que también para Mario, en cuanto al contexto, empezó hablando de algo que le molestó, no sé, me molestó que en vez de azul era rojo, pero terminó despotricando contra todos los nombres, uno por uno. Tú hiciste esto, tú hiciste esto. ¿En la boda? Cuando tú tenías, no, en un directo. Ya cuando. Ok, vamos a poner un poco en contexto a Mario, rápido. Yo solo vi ahorita que me puse a investigar de qué diablos me estaban hablando, porque no tenía idea de quién es. Y ahora ya vi, sí vi ese TikTok, que se estaba quejando con los de Aeroméxico, porque no le daban su. Ah, se fueron los últimos TikToks en la vida. O sea, lo que pasó es que. Que quería Nueva York, que no lo dejaron. Bueno, ahí te va el contexto Mario, así nada más. Porque igual también, yo creo que también es sensato que no entremos como en muchos detalles, porque pues la neta, entre que la mayoría de las personas que él mencionó, pues la neta, ni topo. Y también, pues como de que, como dice Martín, pues el men estaba muy mal. Pero por ejemplo, lo que sucedió aquí es de que él, se supone que fue una boda, en la boda sintió una agresión. Y entonces, se peleó con los datos de la boda a la que había ido. Va a su casa, y este chavo decide hacer un live en Instagram. Un live muy controversial, porque para empezar de base, el live lo anuncia con un tuit pidiendo 12 mil, ¿cuántos tuits pidió? Pidió números. Pidió un número. Para empezar con... Sí, pidió un número elevado, ¿no? De tuits, y luego, después de eso, subió, a horas de la madrugada, todo un live donde despotrica, y se exhibe a mucho de la gente de su medio, de infidelidades, de un tema de acoso, muy fuerte, de que drogaron a una chica, unas gentes, y luego, creo que en cuestión de horas, hace otro live, donde en este live, pasa lo de Aeroméxico, que no, ahora el tema era de que le habían sobrevendido el vuelo, que... La línea de tiempo estaba borrosa, ¿eh? Porque creo que primero fue el vuelo, y después fue el live, quién sabe qué verga. Luego se regresó a su casa de Aeroméxico, y volvió a hacer otro. Y luego, al día siguiente, vuelve a hacer otro, como de control de daños, donde contradice, o sea, porque hace cuenta que, en un live, para esto, el primero, era el último live, de su vida, en esa red social de porquería. Exacto, o sea, y luego, se supone que ya llega en el, en su segundo live, o sea, en el primero agarró y dijo, estas personas son los ojetes, tal, y de hecho, aparte lo hace como en un stand moral, muy raro, porque él dice, no, pues es que, esto no es por chismes, porque Dios lo quiera, si es solo, bueno, ok, y ya en el siguiente día, dice, no, 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 pero chavos, lo importante no es, por favor, no vayan y no molesten a los otros estando peros, mejor, visibilicemos a esta, a esta, a esta chica, que fue la que él denunció, que había sido violentada, y que la chica luego pueda decir, que efectivamente había sido violentada, pero pues obviamente, pues está este tema de que, pues no, en un, en un live dice, los está atacando, y en el siguiente dice, ah, pero no los ataquen, no, porque el objetivo no era ese, pues cuando obviamente, entonces, o sea, Martín fue muy acertado cuando dijo que, la cosa es de que, y creo que era, por cómo se fueron desenvolviendo eventualmente los hechos, problemas de que algo, algo, algo tuvo un, tuvo un evento, no sabemos de qué tipo, pero tuvo un evento, sí, una torna, y hizo que, una torna, una torna a boda, es regresar a la boda, eso es, ya está, de retorno, de retorno, de retorno, me gusta más lo del DLC de Senor, que ya está amigos, ya está el DLC de Senor, la primera vez que escuché torna a boda, fue cuando el chico estuvo platicando de, no me acuerdo si la boda de, 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 cuando hace la plática de por qué se creó un moderato, habla de la torna a boda de alguien, no me acuerdo quién es la torna a boda, pero ahí fue la primera vez que escuché el torna a boda del chat, yo es la primera vez que estoy escuchando ese término, esta semana, torna a boda y peso pluma, fueron mis, nueva información adicional en mi, en mi, en mi memoria, en mi, ese CD, no, pero sí estuvo, estuvo cañón, estuvo gancho, lo único que nos puede dejar este evento, como dice Javier, es que, tienen una bronca, si, si, si están mal, o lo que sea, que se atienda a la gente, o sea, hay puntos de la vida, en las que nos puede pegar algo, de una manera tan culera, el, la cosa nos puede pegar, no duro, pero en el ángulo correcto, para quebrarnos, sí, 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 porque, o sea, sí, eso sí es cierto, estamos viendo como que fue una torna, por una torna a boda explotó, pero seguramente ya venía de, empotadito, de cosas, ahí atiéndanse, échense, pero si estuvo en la boda, sí, no, pues creo que lo corretearon, fue un parte de eso, no, estuvo en la, no, lo corretearon de la torna a boda, pero estuvo en la boda, no sé, la verdad, ¿sabes qué pasó el lunes y nadie atendió? el lunes salió el DLC de Cult of the Man, también, oye, qué, qué, qué belleza, porque, al parecer esa madre es gratis, porque yo cuando lo actualizó y todo, me entré a jugar y ya había más cosas, y es como de, tú no estabas, tú eres del DLC, y ya me metí a buscar información en internet, y en efecto, nada más actualizaron el juego, o sea, no es un DLC, actualizaron el juego, casi todo lo de Devolver es gratis, no mames, y además me da mucha paz, leve, porque lo voy a acabar con esta, cosas nuevas, pero ya amenazaron con que le van a meter más cosas, entonces eventualmente sí voy a regresar, pero a mí ahorita me está tocando jugar esta como experiencia más completa, a la que tuvieron los que lo jugaron primero. ¿Y qué le agregaron al juego? Pues el combate es más complejo, o sea, ya tienes además un ataque fuerte con tu arma básica, y el ataque normal, también lo que es como el núcleo de esta nueva madre, que son las reliquias, cada reliquia tiene como un ataque especial, entonces hay desde que uno que te avienta disparos en todas las direcciones, y se va recargando, y lo puedes volver a soltar y así, los que se rompen, los que son como de cambio de aspecto para tu monito, y tienes que irlos desbloqueando, también edificios, porque el juego es también como de administración de recursos, como un mini Animal Crossing, antes de irte al roguelike, pues ya tienes otro tipo de edificitos, como para hacerte más amena tu vida y con tus aldeanos, porque estos aldeanos lo que tienen que es que tienen que comer, hacen popó, es como un tamagotchi, o sea, lo que no tiene Animal Crossing, es de que no los ves hacer caca a tus animales, aca así, y se enferman, y este, se pueden morir, y pues ya hay muchos edificios que hacen que se automaticen estas cosas, ya como para la parte final del juego, o sea, ya vi que están ahí, todavía no las puedo toquetear, hasta ahorita lo único que sí es la cocina, que básicamente, tienes una cocina donde nada más tú puedes cocinar, porque tus aldeanos pueden cosechar comida, pueden sembrar cosas, pero no se pueden hacer ni un pinche plato de cerebro, como nosotros a los 30 años, hay que proveerles, hay que proveerles, ajá, exacto, puedes dejar la comida ahí en el piso, y ya van y se la comen, pero esta cocina hace que ya uno de tus aldeanos, puede estarles cocinando. Oigan, yo tengo una duda, en Cult of the Lamb, ¿qué tanto puedes personalizar tu culto? ¿O ya está definido qué ruta? No, es que tú puedes llegar tan profundo como quieras, o sea, desde el color, hasta el tipo de animales, o sea, tú vas recolectando animales varios, pero tú les puedes hasta cambiar estéticamente cómo se van, puedes tener puros cochinitos, puros, este, erizos, puros, este, pues hay mucha variedad de animalito popular, y desde ahí, sus ropitas, este, hasta tu mismo credo, o sea, también tú vas escogiendo como el camino que vas, Ah, eso me refiero. escogiendo, con sus reglas, o sea, si tú le pones las reglas a tu culto, como de, bueno, desde lo más básico, como van a ser carnívoros o veganos, que eso no los exime de que los veganos puedan comer carne, pero esas cosas les hacen daño, y hace que baje su fe, o sea, a ti está profundón el asunto, y tienes que ir escogiendo más o menos lo que, medio lo que te vibra a ti, o sea, yo ahorita me estoy yendo por lo que yo haría, y lo que a mí me haría, me va a ayudar para que el juego sea más llevadero, ¿no? O sea, ya descubrí que tener mucha fe está chido para que subas nivel rápido, entonces muchas veces, muchas decisiones las tomé en base a eso. Guau. Me encanta que esto. Quiero agregar que él es el que me metió en el vicio. En el vicio no me metió en el vicio. El vicio. Está bonito. Está bonito. Ah. Ah, ah, a chiquito. Ah, chiquito. No mames, güey, pues sí se ve interesante, güey. ¿Cuánto, cuánto tiempo más o menos ya le traes invertido al, al culto de la lente? Híjole, los veces que los he jugado, sí me ha agarrado horas, ¿eh? O sea, no ha habido, bueno, sí, un par de días que nada más ha sido como de, me he hecho una, una, este, una partidita en el modo roguelike. El pasado fin de semana, pe. Sí, no, 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 no. Nada más, yo estaba jugando Zelda, y de pronto solo veía, David está jugando Call of the Land. Ah, ¿sí? ¿Cuál Zelda está jugando? David está jugando Call of the Land, ya lo acabé, Link's Awakening Passage. Lo amé, no, lo amé hasta, y esto lo dije en mi stream, amigos, lo amé hasta que tuve que conseguir los últimos corazones, y dije, ya no, le voy a dar su 10, porque le voy a dar un 10, le voy a dar su estrellita, y me hicieron pescar, y lo dié demasiado, y luego me hicieron jugar el estúpido juego de Dante, de Astus Mazmorras, y lo dié aún más, y dije, este juego. Ah, pero lo completo, sí, y te mataron? No, no me mataron, consiguió el final, bueno. Solo vi, ajá, sí, dije, ah, la chiquita, ah, qué bonito, pero está, está muy bonito, solo que para completarlo, que te obliguen a jugar con Dante, y dije, ah, esta estupidez, 12 mazmorras idiotas, que ya nada más hice así, a lo estúpido, ya déjame en paz, señor, ya, quieren acabar el juego. Ya nada más dos cuartos, empiezas, lo acabas. Sí, ajá, o de que, o de que quiere que llenes todo, y yo lo estaba llenando, de pura estupidez, y nada más mi caminita para salir rápido, de la estúpida, pasó un porra. Ese lo jugaron. ¿Cuál, el de Link's Awakening? Link's Awakening del Twitch. No, fíjate que no, ese no, no tuve la oportunidad de probarlo. Ya lo vas a tener, porque ya va a salir, tío, eso de aquí. Sí, no, también no. No, yo estoy planeando así mis tiempos, para acabar, Cult of the Lamb, y hacer las misiones de ascensión, de dos personajes importantes, de Xenoblade 3, porque esta semana salió el DLC, pero ese no lo voy a jugar todavía, porque me faltan estas misiones, que son importantes, y que no puedo jugar, si quiero entrar de lleno al DLC. O sea, podría, pero no me lo voy a permitir. Entonces, voy a jugar Tirso, y hasta que acabe Tirso, le voy a entrar al DLC de Xenoblade. Me encanta que todos estamos haciendo, por lo menos, 3 de 4 Xenoblades, están haciendo un plan, para poder jugar Tirso of the King. Sin interrupciones. Ah, es que no sé qué tanto tiempo lo pude invertir, pero yo sí ya quiero ver. 80 perras horas, si no es que sí. Probablemente, o sea, eventualmente me va a gustar. Sí, no es por nada, Horizon, yo no lo platiné. Hice las misiones secundarias, este, y bla, 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 pero había muchas cosas más que hacer, fueron 80 horas de mi vida, y ya fue, llegué a un punto en que, ah, ya, ya lo acabé, ya, ya, no quiero ir a la, hay un jueguito de mesa que agregan, y gana, esta es una estupidez, yo ya no quiero jugar esto. Bye. 80 horas. Sí, también el de Call of the Land, tiene como un jueguito ahí, este, como de dados, y sí, está pedo hermano, ahí no le he metido tanto tiempo, te dan cosas, o sea, si le echas ganas, y lo haces, sí, ganas muchas cosas chidas, pero es como de, yo quiero ir a los putazos. o sea, es que de pronto, imagínate, tienes a Eloy también así como de, estoy a punto de, de un tiranosaurio, ajá, un tiranosaurio rex que se encuentra en las montañas, oye Eloy, ¿tienes un momento para jugar un juego de mesa? ¿para jugar TSG de Pokémon conmigo? No, mierda, no. ¿Quieres jugar Wendt? Y se me hace muy chistoso, porque vas en todos los pueblos, en todos los pueblos siempre tienen una jugadora, entonces, siempre que pasas al lado de la jugadora, es como, ay, ay, ¿quiere jugar? Dice que no, güey, es que luego se mamo, bueno, es que entiendo por qué lo hacen, pero luego muchos de esos sistemas, la verdad, es que no están tan chidos, yo recuerdo desde los juegos de Harry Potter, que igual había como de, ah, en el pinche casillo hay como tres juegos, veinte juegos de mesa, y es como, ah, sí aprende, en Assassin's Creed también, creo que en el 3, en cada pueblo hay como, ah, sí, un juego de mesa diferente, y parte de los, todos jugando Capán. Sí, fue llegado, has jugado Magic the Gathering. No tengo las cartas, pero nadie lo juega. ¿Cuál? ¿El de Esplatón? ¿El TSG de Pokémon? Sí, es que, el TSG de Pokémon no es para eso, es para coleccionar cartitas. Yo sé que fue, yo sé que me metí. Pero sí, también el de Esplatón, o sea, también, ¿cuántas veces han jugado ahí? Yo, yo sí, pero... ¿Hay de Esplatón? Sí, dentro de los juegos. Está más o menos, pero, como que no ubico exactamente, o sea, como que estoy en ese punto en el que, entiendo cómo funciona el juego, no entiendo exactamente, como todavía qué es lo que diferencia como un buen mazo o un mal mazo. Pero necesita alguien con quien jugar, porque si no, no puede jugar. ¿Cómo? Necesita alguien con quien jugar, porque si no, no puede jugar. Ah, hay juegos con los NPCs. Creo que ya se puede jugar con amiguitos. No, lo decía porque eso dice de Pokémon. Pues, también eso afecta, güey. Por ejemplo, yo ahí, de juegos de mesa, yo tengo Mayong y tengo Go, pero pues de nada sirve que yo sepa jugar, porque los juegos necesitas con Mayong. No importa, no, está el online, mira, este Patricio juega Duel Links de Yu-Gi-Oh! en online, tú puedes jugar TSG de Pokémon en online. No mames, lo intenté correr en el celular, esa madre. Casi se muere tu teléfono, ¿no? Sí, se calentó bien cabrón, así jugándolo, y aparte, pinches partidos, o sea, entre que se está calentando, yo dije, bueno, estaba en el VIP, dije, voy a poner una partida de Pokémon TSG, y ahí la pongo y todo, y en eso veo cómo se empieza a calentar mi celular, y yo no mames, le pongo mi vasito con hielos encima para que no se madre, y mientras sigo viendo qué pedo, y no mames, en lo que me acababa mi sopita, se acabó el turno del otro culero, y ya estaba yo un putazo de morirme, y digo, ok, ya me toca, ok, y ya pongo como dos cartas, y el güey llega y te rompe la madre, entonces como que digamos que es la mejor experiencia. Oye, sí güey, no mames, yo no mames, un toque de Maru, y el pinche güey, pam, pam, Marseus, pam, 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 Marseus, este, Urchifu, VMAX, andan igual, no mames con este güey, qué pedo, y ahora viendo todo su pinche deck, y todo, y puros pinches profesor. Dynamax, VMAX, no mames, es un desmadre, o sea, sí lo intenté jugar, pero, insisto, te metes al online, es como cuando te quieres meter a un juego de peleas online, y estás aprendiendo, y el juego ya es muy maduro, o sea, que ya hay mucha gente ya de mucho tiempo jugando, que entras y todos saben qué pedo menos tú, entonces nada más estás para que te rompan tu madre, y no es como la experiencia más como Virner Friendly, o sea, por eso me gustaría, por ejemplo, para el Mayong, para el Go, para el Pokémon TSG, jugar con alguien, que los dos estemos en el mismo nivel, para ir aprendiendo, más o menos como, ya sabes, conforme a la marcha, y ya de ahí luego, no sé, ir a la Freaky Plaza a jugar con puro, este, en las mesitas, pero pues no, no se puede, de por sí es bien difícil organizarse uno con los cuates para poder conseguir, no mames, que bueno, esto fue un cenoshowman, y ya, córtalo, no, este, no wey, pinche programa culero, videojuegos, y es mejor amiga, ¿tú has visto Batalero? todo bien culero, wey, como Belinda, Babo, de lo que quieran, ahí están dos, ahí hay dos, ¿qué dijiste? Ninguno de los dos, que Belinda emula, y es amiga de Babo, Belinda emula, pero Belinda lo dijo Bad Bunny, porque si no, eso es Belinda emula, emula, Belinda emula, 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 no, emula de emulación, porque nos presumió que estaba jugando Mario 64 en un avión, pero en una consola bien apócrifa, creo que lo mencionamos en el show pasado, pero no estoy, no estoy tan seguro, no, 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 estaba en el baño cuando lo hizo, era como un Game Boy, yo estaba viendo en el podcast de Artemio y Rollman, que estaba diciendo este, de manera ultra sarcástica, este Artemio, de que, no, 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 ella lo que pasa es que dompeó su partida original de Mario 64, y por medio de un artilugio, bueno, dijo el nombre del artilugio, pero lo instaló en esta consola, este, pero eso es todo legal, todo legal, empieza, ¿qué tal si se haga hacer eso, Belinda? Lo dijo sarcásticamente, pero con apertura que puede que sea cierto, está muy chido el aparatito, es un, este, no sé, no sé cómo se llama, pero parece un Game Boy, no, esas madres que te salen en Instagram, de cómpralo y juega, ajá, es una madres, pero se ve bastante chida, o sea, digo, si vas a emular, y seguro la pila le dura más que el Switch, seguramente, hacen cosas bien, a tirar canciones, sabes cómo les pagan metiéndonos en la casa, vean el show pasado, donde hablábamos de que Nintendo si te mete al bote, esa, Nintendo ya está viendo a Belinda con unos ojos de, ah, perra, ¿qué dijo Goraz? ¿qué dijo Goraz? Andan sobres con Tirso, ¿de que cualquier cosa? Han estado baneando streamers, ajá, porque están ahí haciendo cosillas de Tirso y así, ajá, y este, me tocó un español que le está haciendo bastante burla, porque estaba, creo que muló, un, Zelda, la verdad estoy bien desatendido del este, nada más he visto que se está burlando mucho de que le quitaron juegos, le quitaron consolas que le habían dado, porque tenía como el sponsorship, decía que ya no tenía este, o sea, que ya tenía meses que no hacía algo de Nintendo, pero que aún así, pues, emuló esto, creo que para hacer un reto en una mazmorra, y, pues, lo banearon, es persona non grata también, y le quitaron los Switch que le habían dado, 10 juegos que le habían dado y ya no puede como, o sea, ya perdió todo, nada más por eso, y están sobres, no sé, que sea por Tirso per se o si necesitan varo, pero sí he visto varios así que están, como de no queriendo ni hablar de Zelda últimamente, porque están, aparte, estas semanas soltaron varios embargos de que llevaron a varios periodistas alemanes a jugarlo, ¿qué tan lejos estamos de que la gran estafa 4? Se trate de gamers intentando, que le hagan una película a estos desmadres en vez de a Tetris, oye, este, ya, antes de tocar de Tetris, de hecho, solamente para que no se vayan con la duda, el aparatito que tiene Belinda en sus manos, él es el de Babo, aparatote, enjoystico, oye, es un Ann Bernick, Ann Bernick y lo encuentran en Mercado Libre por la modesta cantidad de 5 mil pesitos, y lo puedes llevar en tu portátil y aparte lo puedes conectar a la televisión y viene con un control de Playstation aparte, ¿qué es para emular tus juegos favoritos desde de todas las de NES, supongo, Super NES, SEGA, la Neo Geopocket, yo creo, y tiene Wi-Fi la chingaderita, ¿eh? ¿Pero para qué, güey? ¿En qué servidores juega? No, pues es para que descargues tus juegos directamente, es para que juegues old school, en el old school no necesitabas servidores, para nada, entonces, ¿para qué quieres Wi-Fi, güey? Esa es la gran pregunta, esa es mi pregunta, güey, y entonces entra mi duda, siendo una consola claramente pirata, que mola juegos pirata, ¿es legal venderla en Mercado Libre? Pues es que yo creo que es legal hasta que los cachan, ¿no? Porque pues también ¿cuánta gente no vende sus playeras de personajes sin licencia en Mercado Libre, justamente? Y ahí están, es que en realidad no es muy fácil perseguirlos, ¿no? O sea, como nada más ves el producto, es muy difícil en Mercado Libre ir a la tienda de la persona, menos que ya sea una marca muy choncha, pero si no, ves el producto, nunca ves, así como esta misma persona también vende esto, es muy difícil llegar como a ese, a ese punto de, ay, yo quiero ver qué más vende esta persona, ¿no? Entonces por ese lado yo creo que también es una bronquilla, eso y que pues es la TAM, supongo que también no le interesa mucho a Nintendo, a ver a qué latino se cuesta, a ver, al dinero no tiene, ¿cómo? viene desde, lo traen desde China, ajá, no, 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 de hecho es la razón, al fin y al cabo a Nintendo, pues no, es difícil como ubicar exactamente al vendedor y así como meterle pedos a ellos, lo que normalmente, lo normal es, pues ve y armas la de pedo al fabricante y ese es donde ya es el pedo porque para las empresas demandar a una empresa china por derechos de autor es un tema muy complicado y regularmente no es complicado. En China es un desmadre. Sí, es muy laxos. Hablando de temas de demandas complicadas, a que saques de cambiar del tema Belinda, además compartió su número de amigo para que juegues Mario Kart 8 con ella porque también tiene un Switch. ¿Cuál Mario Kart? ¿Fue en Mario Kart, no? ¿Fue en Mario Kart? Sí, sí fue en Mario Kart. Belinda no fue en Smash, güey. Madre en Smash. ¿Y sí, sí? Yo lo único que digo es que estaría bien chido tenerla de invitada en el cine show. Belinda. Seguro no es cobarde y no usa Ganondorf y así juega chido. ¿A quién? Tal vez ella sea buena y no pierda contra Ganondorf, güey. ¿Quién sabe? Se están peleando. Se están peleando. Oigan, pero hablando también de estas mamadas, ¿vieron al vato que... Este... ¿Ubican quiénes son los Pinkertons, güey? ¿Los qué? ¿Los Pinkertons en Estados Unidos? Es un grupo... Sí, pero... Ok, los Pinkertons es un grupo de choque que durante los últimos 200 años de historia americana que los empresarios le pagaban a estos güeyes para que se fueran a madrear a la gente que quería sindicalizarse para mantener a raya a los irlandeses. O sea, siempre ha sido un grupo de choque muy, muy violento y son casi una milicia. Como los judiciales en México. Sí. ¿Eh? Como los judiciales en México, pero como ya... Los policías no gustan tenis. Como los cobradores de Coppel. Sí, son grupos de choque, güey. Son este, como los porros así, pero los Pinkertons, pues imagínate, pero ahí abiertamente con armas. Como la KGB en Tetris. No, no sé qué. Todavía no. Ese pendejo, güey. La bicha película mediocre, güey. Es que ya había Dayo, ya le lavaron el cerebro. No, güey, deja que termine. Pero dice que tiene este... Deja que termine, güey. Melilla Smash a King K. Rool. Sí. Por eso, no, tu opinión es inválida completamente. ¿El chiste viene por Mercado de Oliva o qué pedo, güey? Sí. Viene por Sepon X. Y no te va a llegar. Correos de México. Por Correos de México se perdió. Ay, no. Requecerlo en ventanilla. Tiene que pagar la multa. El punto es de que a este güey se supone que hace cuenta que Hasbro, esos culeros, por accidente, mandaron a una tienda un paquete de cartitas de Magic the Gathering que todavía no se podía vender. Faltaban dos semanas para poder venderse. Entonces, se supone que este vato llega encuentra las cartas, se las compra todo emocionado porque salieron antes y sube un canal de YouTube enseñando todas las cartas de cómo vienen y después Hasbro llama a los Pinkertons este grupo de choque que vayan a la casa de este güey con armas a que le regresen las cartas porque él se las robó a pesar de que él las compró legalmente en el lugar. Lo amenazaron con armas y lo obligaron a borrar todos sus videos de YouTube, güey. porque aparentemente estamos en ese estado del capitalismo tardío y o sea, si esto se puede imagínense que un día estés bien chido acá y de pronto hay unos pinches sicarios así de tú eres con Belinda, güey, tú eres la que andaba emulando Mario, hija. No, pues, ¿sabes qué? Ahora los derechos de esa situación son los... ...el día en el que llegue un sicario a un live de Javier a madrearlo. Me pueden madrear, güey. Para que pase eso. ¿Pero por qué por andar este... Yo no lo veo. Por algún comienzo que tenga. ¿Eh? Cuando Alman esté abriendo cartitas y que resulte que sí son piratas. ¡Ah, mira! ¡Pirate, gis! ¿Vola? Las que me trajo Martín llenas de gis decía, no mames. Las cortas un pirata así, hijo de tu puta madre. Yo, ¿qué es cierto? Me las trajo mi amigo. ¿Qué amigo? No, ni lo topamos, güey. No, Martín. No sé qué. No, no existe. Me van a cortar un dedo. Dame sus apellidos. Yo, no. Pero bueno, ahora sí hablando de... ¿Vas a entrar a la colección de Vuala? No mames, no, güey. También chidas. Es que... No, no es cierto, güey. O sea, mira. O sea, está padre si a la gente le gusta este... Si ve la de Vuala dice, no mames. Me las quiero comprar. Digo, es lo mismo. Para efectos prácticos es igual de... Es igual que la de McDonald's, ¿no? O sea, no tienen nada malo si quieren ese. Sí. Pero pues la verdad es que las cartas que trae el set de Vuala pues no me... La diferencia era que las de McDonald's. ¿Qué pasó? La diferencia es que las de McDonald's eran como un set de McDonald's y las de Vuala son... Cartas. Las que le sobraron al hijo. También las de McDonald's, ¿no? O sea, mira, la diferencia es que a pesar de que las de McDonald's sí son reimpresiones de otros sets igualitos, pero, por ejemplo, los Hollows tenían un patrón especial, uno, y dos, abajito, venían numeradas, que era un set de uno de diez, hasta donde. Yo tengo entendido las de Vuala son cartas que le sobraron las específicas, pero no vienen seriadas como este es el set de Vuala. Y aunque lo tengan, sinceramente... Hay que ponernos en contacto con Sabrita para meter ahí todo el bulk de Javi. Todo mi bulk ahí. No, pues es que, o sea, insisto, está chido que lo hagan porque sí se me hace cool como de que en México nuestros propios productos sin a huevo tienen que depender de lo que hagan o de lo que haga McDonald's o no, que se empiecen a meter y que ven que hay un mercado ahí potencial, pero pues a mí no me llama mucho la atención las estas. Me da mucha risa que veo que estoy viendo en el grupo de cartas de Facebook que hay gente así con una maleta. El men vive en Estados Unidos y dice, mi mamá ya viene con una maleta llena de Vualas, güey. Y yo, ¿de qué? Sí, o sea, yo para traerme mis Vualas a Estados Unidos. Y yo, como por, güey. No le van a cobrar por eso, seguro sí. Pobre señora. Si viene sellado, no, de media hora. No, creo que no. O sea, si hay cierta cantidad de comida que puedes llevar. Sí, no son tortillas porque la otra vez este margen. Pero son 30 cartitas, no creo que le van a llevar 30 Vualas porque van a haber repetido. Era una maleta de mano que él aseguraba estaba llena de Vualas, güey. O sea, mínimos. Están ricos, además. Ah, sí están ricos, dos Vualas. No, no, no. Yo, en defensa de que no están chidos, me compré unos en la semana porque dije, ay, tengo antojo de algo dulce. Ajá. Me voy a entregar unos pinches Vualas. A ver, en plástico ya. Sí, no están chidos, güey. Neta, por ejemplo. ¿Tampoco topas los Vualas, Mario? ¿Cómo se escribe? ¿Vualas? ¡Vualas, Mario, güey! U, ala. ¡Vuala con U, B, güey! ¿Sabes cuál es mi pedo? Yo, la neta, también voy a decirlo. Yo andaba en el hype, me compré un Vuala y venía una pinche chingadera de plantas contra zombies y dije, ay, eso qué maldades. Es que en el parqueo debes ver que tengo una pongo de Vuala. Ajá. Y es que aparte, ¿quién sabe por qué o en qué momento empezaron estos Vuala sorpresa? No, tienen uno. Es un poco, ¿qué tira? Ese fue el día de los Vualas siempre, ¿no? Que traían algo. No, nunca trajeron premios. tal menos hasta los primeros dos años. No, claro que no. Los hanky-pankys. Porque hasta había grandes. Había Vualas más grandes. No eran los Vites chiquitos siempre. Esos son cuernitos de tía rosa, güey. Es que un Vuala grande es un cuernito de tía rosa, güey. Un bigote, perdón. Un bigote de tía rosa. Vuala es más rectito y más bolilloso. Sí, eso sí. Es un cuazón. Un cuazón, cuazón. Cuazón, cuazón. Cuazón. No mames. Pero ahora sí, perdonen por las intromisiones. Ahora sí vamos a hablar de... No, mira, hoy Mario está aprendiendo un buen de cosas. Mario está de jodado. O sea, de entrepueso, pluma, tornamesas, tornabodas, güey, Vualas. Tornabodas, güey. Te voy a contar de ahí un videojuego. Tornamesa. Espías. Espíadas. El hecho de que despegara completamente de ser una película de videojuegos fue lo que me gustó. Sí, que trata de... Es que es una película de espías, ¿no? Sí. Sí estábamos... Sí estábamos en el borde del sillón, ya en esa... Porque lo vimos Gorrejo y yo después nos besuqueamos. Este... Al borde del sillón, nada más con las agarradas de la rayita así, de las nachas. De no mames. Lo besó. Así, güey. Es que es un drama. Es una telenovelota también. Es un drama. Entonces, chicos, todos... David, ¿nos puedes echar por... Hacen el favor de poner la pleca de Spolernoide? Avisados están. Están, chicos, porque hoy vamos a hablar de... La alerta de Spolernoide también le vamos a poner sonido. Spolernoide. Y debería tener un sonido porque no sabemos si... Quien nada más lo esté escuchando no va a saber en qué momento apareció la pleca. Ah, mira, ya le anunciamos un chinguísimo. Ya, ya, ya. Ya le anunciamos. Ya, ya. Y esa es la alerta. Este, los Time Pilots tienen unos sonidos así como de alerta sísmica que dice... ¿Cómo dice? Spoiler alert. Spoiler alert. O sea, sí, pero no lo que no te... Sacan una caja del susto. Cuando escucharlo y escuchas guau, guau, guau. Porque además... Además, este es un audio como que hecho en cabina de audio. Entonces, como que rompe un chingo como del flow de, pues, una grabación como de videollamada a eso que está como en punto guau. Y es como... ¡Ah, madre! ¿Qué pasó? Una publicidad ahí. El pinche Shang-Yong... El espectáculo de Shang-Yong otra vez. No están hartos de esa publicidad en YouTube. Purísimo. Y ya estoy... Ya estoy al borde de empezar a odiar a China de tantos que no veo. Sí, güey. Ahí tiene opciones de cancelarla. Ya la cancelé mil veces, pero me dice... No. Puede que sigas viendo cosas de este anunciante. Este no te lo voy a enseñar, pero lo demás sí. Güey, a mí me cago cuando lo puedo... Desimonial subjetivo de gente que no entendió qué chingados fue a ver. Es que, güey, aparte, Shang-Yong siempre es como... Me faltan calificativos. Es algo especial, es algo hermoso. Me encantó. Chavos, para quien no lo sepa, Shang-Yong es una secta. Es un culto. Es un culto delante. Independientemente de sus pedos políticos con China, las sectas... Esto también... Mario va a saber qué pedo. Sí, bienvenido a Shang-Yong. Shang-Yong es un ballet chino. Este... Que se anuncia y odio esto, pero es la belleza de China antes del comunismo. Y te pone un montón de bailas tradicionales y todo el pedo, pero para quienes no lo sepan, Shang-Yong es una organización religiosa que está siendo perseguida en China y que independientemente de que eso está muy mal, parte de su mensaje incluye que la homosexualidad es mala, que los aparatos electrónicos están acabando con la juventud. Y hay una escena, mamón, hay una escena en el ballet donde de pronto sale un mouse de un gigante persiguiendo a la gente de Shang-Yong porque es parte de que el comunismo destruyó a China por completo. Entonces, me saca de onda pensar que muchos de la gente que está diciendo me encantó así, es gente que vio el mensaje homofóbico y dijo, me encantó, no tengo caliente. ¿Por qué me sale, güey? Porque genuinamente, es que yo tampoco he visto. Y es que además son comerciales genuinamente hechos para ser odiosos. Sí, y es que aparte vienen funciones creo que la próxima semana, los primeros días de mayo, entonces pues están chingue, joder, chingue, joder. Oye, aparte son, ¿sabes qué es lo peor, Martín? Que voy a ir. No, 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 porque yo en su momento la misma escudí que no sabía de todo el contexto de los chefs de genuin, dije, a ver, se ve interesante. Se ve chino, quiero. China, a mí me gusta mucho la cultura china, me estaría padre verlo. Y de pronto ve el puto boleto con 5 mil varos, güey, dije, si no es la Rosalía, güey. Si no es Blackpink. O sea, 5 mil pesos en el 2018, güey, no quiero saber cuánto quieren cobrar ahorita esos güeyes, porque en el 2018 los conciertos costaban 2 mil varos. Yo sé de esos comerciales porque de repente veo YouTube en el cel o en la tele. Ya, igual en compu o al bloca. Ya. No, a mí me sale, güey, a mí me choca cuando me estoy bañando, pongo mi video y en eso, a la mitad de mí va YouTube. una nueva experiencia de China antes de... Y es que son larguísimos. Ese es el video, güey, que yo me estoy bañando, no puedo caminar. Y cuando sales de Palmolive no hay bronca, porque son 30 segundos y dices, ay, bueno, ya, que pase el comercial. Pero estos son minutos de los señores diciendo, ay, estaba bien hermoso, mi vida cambió. Me faltan calificativos para decir lo mucho que me he hecho. me faltan calificativos, yo creo que ya todo mundo lo... Y hasta aparte, todavía el comercial odiosamente dice, tienes que verlo por lo menos una vez en la vida. Sí. Y según yo, saliendo, te venden como los libros de su secta y todo eso, así con... Llega un borreguito y te empieza a vender. Toma, toma, toma. Y... Pero bueno, ya, 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 ya estamos hablando de los males. Está bien que lo dijimos ahorita porque como hay pleca, todos los que no vieron Tetris también se perdieron esta cosa. Entonces, pues... Ajá. Y así que hablando de los males... Así contamos información sensible de la política mundial. Metiéndole los spoilers. Metiéndole los spoilers. De repente ya el que esté analizando este video así como de... A ver, vamos a ver si estos culeros no están diciendo malas palabras, hablando de cosas prohibidas y demás. Llega esta parte... No, no, no puedo seguir viendo esto, pero ¿por qué? Pues es que no he visto Tetris. Lo primero se sigue calificando este video y ya, no va a haber... Eso va a ser, cada vez que hable de spoilers voy a meter comentario político. Tenemos pases de decir verga gratis. Sí, aquí podemos decir cochinados. Dispiote. Uy, qué malote. Ahí va uno, ahí va uno, ahí va uno. Pues bueno, chicos, a ver... Tetris, la película de espías de la temporada. Sí. Es cómo hacer una historia de ñoños algo trepidante, ¿no? Bueno, a ver, vámonos a un resumen corto nada más para poner a todos en contexto. Tetris es esta película que quiere hablar sobre la historia, no de cómo se creó Tetris, sino cómo es que Tetris pudo ser importado de manera exitosa de la Unión Soviética a el resto del mundo, ¿no? Entonces, seguimos en la historia a... Pues la verdad no me acuerdo cuál es el nombre del personaje, así que le voy a decir Exi. Xi. ¿Cómo se llama? Hank. Hank Rogers se llama Hank Rogers. Perdón. Con E. Con E. Hank Rogers. Que es danés. O sea, porque el vato es danés, casado con japonesa, residente... El men es... El men es hombre. Y se educó en Estados Unidos, conoció a sus esposas jamañas, haciendo negocios con rusos. Hay algo que no haya hecho bien ese hombre. Darles su dinero a Pietro, pero ya luego hablaremos de eso. La cosa es que seguimos la historia de Hank Rogers en toda su travesía, que es donde él trata de licenciar los derechos de Tetris, específicamente para las consolas portátiles y todo el desmadre que hubo ahí. Entonces, ya empezando un poco, la película inicia con... Un poquito como dándonos una introducción. Tetris ya existe en esta película. Tetris ya pasó, ya sucedió. Y básicamente la cosa es de que antes una compañía llamada Mirrorsoft era la que aparentemente tenía los derechos para poder licenciar el juego en el resto del mundo. Y la historia de nuestro personaje empieza cuando él descubre que hay como un pequeño lugar donde él puede ser el que importe el juego, pero en Japón y específicamente para Nintendo. Entonces, ya con eso un poquito de contexto, como dice David, la película es una... Bueno, la película es más una onda de espías que un poco trata de hablar sobre las negociaciones que se están dando en la Unión Soviética y los diferentes agentes que están operando, ¿no? Tenemos a Hank Rogers por parte de sí mismo y de Nintendo. Tenemos a... Creo que se llama Wallace que son los dos de... Los dos de Mirrorsoft. Tenemos a los de la compañía soviética que era la que tenía básicamente los derechos de la empresa que se no me acuerdo exactamente cuál era el nombre de la empresa. ¿Cómo? Elor. Elor. Elor, que son los que tienen los derechos de... Los derechos originales. Y tenemos a la KGB que es ahí un poco donde yo tengo medio temas pero básicamente la KGB es como que están moviendo todos los hilos para ver este... Cómo... A quién le van a dar y a quién no le van a dar los derechos de Tetris. Pero bueno, ya con ese pequeño resumen... Un comercial de Shen Yun ruso aquí. ¡Friviat! No es... No es el juego de Alexei, es el juego de la nación. Tetris, pruébalo al menos una vez en tu vida. Bueno, y todo también esto metido como en medio de la... Pues ya de la colita de la... De la Guerra Fría. Sí, ya es el final. Sí, porque todo esto... O sea, nada más para... Es que sí es una película muy Hollywood porque incluso hasta el final es como de gracias a Tetris derrocaron al último presidente ruso. Bueno, o sea, tampoco... Gorbachev decidió este... Tirar... Disolver la Unión Soviética después de que se dio cuenta del poder del Tetris. ¿A qué sí? Este... Pero sí, o sea... Lo derrocaron a Game Boyazos. Sí, básicamente esa es una de las cosas de las que ahí peca diólogo que podemos platicar un poquito más. Pero sí, nada más para ponernos en la línea del tiempo, el Game Boy tiene que salir en 1989. La Unión Soviética se disuelve formalmente en 1990. Entonces, más o menos creo que estamos entre 1987, 88, la verdad es que no estoy seguro. Y Hollywood dijo seguramente se disolvió por el lanzamiento del Game Boy. Hagamos una película, hagamos propaganda nacionalista recordándole a los rusos que son los espías malvados siempre. Siempre, exacto. Que también hay mucho de eso, que ese es uno de los temas que yo tengo. O sea, había fulanos altos bien peinados con la... No, no estoy seguro, creo que sí, pero que hasta con la cicatriz en el ojo. Le faltaba el parche a uno. Ajá, sí. No, porque si no tendría que ser senador americano, tú eres tú, parche. Sí. O sea, en el análisis de Dayo, él la odió, pero como dice Javi, o sea, él partiendo desde la óptica de que pues él ha dedicado gran parte de su vida en ser historiador del tema del videojuego. entonces ver tantas tantas andeses en la película pues le reventó las gónadas. A mí me gustó porque de hecho incluso hasta en su video lo compara con las libertades creativas en películas se supone basadas en hechos reales como la de Amadeus que habla de la rivalidad de Salieri con Mozart o la de la red social. Yo aquí agregaría hasta incluso Space Jam que es una biopic de Michael Jordan con caricaturas. Las caricaturas nunca pasaron pero todo lo demás sí. De hecho si no lo saben Air es la versión live action de Space Jam. Sí. Los Monsters en realidad era Ben Affleck tratando de llevarse los derechos de Michael Jordan. Exacto. Y él lo dice también en su video es como de ahí no me molestó y no sé qué pero está diciendo que justamente porque él no es clavado de la música. O sea pero pobrecito Salieri que yo creo que nada más era ahí su compa gracias a esa película todo mundo hace esa comparación o sea ya es una comparación de cultura general que es como de híjole es tu Salieri cuando resulta que hay o sea el Salieri de bueno el Mozart de Javi sería Alonso en Smash por ejemplo. Sí exacto o sea bueno lo que pasa ahí lo que él menciona ese que Javier de Plana no tuvo un Salieri él fue el Salieri lo que él habla justamente es de que él no le molesta cuando hay o sea cuando una obra que está basado un poco en historia se ficcionaliza siempre y cuando la ficcionalización tenga como un propósito o sea que porque obviamente la esta 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 antagonismo entre Salieri y Mozart es falso ese lo se lo inventó Alexander Pushkin en un poema el poema se hizo una obra de teatro la obra de teatro se hizo una novela la novela fue lo que inspiró se hizo videojuegos se hizo novela gráfica y eventualmente se volvió mi vida con Alonso pero obviamente lo que dice es ok aquí ese no es el pedo o sea a él más que nada lo que le preocupa es de que la gente cuando vea la película de Tetris su impresión es de ah entonces Tetris fue por la KGB porque el pedo es de que la parte ficción ficcional de la película que es la KGB no es un elemento chiquito es todo el eje de toda la película o sea la película se centra en Space Jam son los marcianitos y ese güey no dejó el béisbol por los marcianitos no era War Machine era War Machine pero pero en Space Jam no lo deja por los marcianitos yo creo que sí los marcianitos lo convencieron güey de que él debe de regresar al béisbol definitivamente no fue que no daba ni un pinche peso en béisbol hasta donde yo sé tal vez la historia de Space Jam es 100% exacta en lo que a mí respecta hasta donde yo sé hasta donde los hechos me da si eso me gusta saber la neta en películas como Bohemian Rhapsody o Rocketman también como romantizan eventos muy importantes de la creación de canciones incluso que han sido iconos y que todo el mundo las conoce hoy en día o sea que tan seguros estamos de que We Will Rock You se creó de la manera como está coreografiada en la película seguramente ni siquiera fue en un estudio de grabación probablemente fue en un baño pero no era tan interesante ponerlo así en el cine o sea estas rivalidades incluso que meten villanos en estas películas porque todas las historias necesitan un villano a huevo pero tampoco puedes quemar una persona de la vida real tan in your face en tu película es como de ay entonces Bill Clinton hizo que no sé quién ya no fuera famoso y entonces todos después de ir a ver la película van a ir a prender en llama a su casa por eso muchos villanos de Rocketman y de William Rhapsody pues también no existen y mucha gente se queda con la idea de ay pues ese vato existe y es el villano sí Mario borras y Mario van a decir cosas perdón a mí ya se me olvidó pero paré muy enojado y estaba muy clavado pero fíjate que creo es que también depende en qué manera se publicitó Tetris la verdad yo no vi ni un tráiler entonces fue muy fresca para mí aparte de que fue un y como dice como dice Javier o David no me acuerdo está muy romantizada completa sí llega a puntos en los que son clichés clichés tan absurdos que sí pueden sacarte del del suspension of disbelief para decir no mames esta mamada que pero está tan bien hecha y te digo es tan fresca porque ya no es superhéroes ya no es este videojuegos tal cual ya no es este cualquier adaptación que está hoy en día acaparando las pantallas entonces es bastante chido ver algo que está hecho de una manera safe porque pues es exactamente save the cat ahí este me aprendí ese nuevo término gracias a la liga de los super cuates este que es prácticamente rescatar los derechos de Tetris y prácticamente la vida de la familia de este güey de Leggerton este entonces está chido que sea te digo una historia lineal pero muy bien contada este el punto al que iba antes de empezar a divagar este es que no sé en qué manera se publicitó no sé si es realmente una película basada en hechos reales la verdad desconozco pero creo que puede vivir en el mismo mundo que la última trilogía bueno que las últimas tres de Tarantino en ficcionalización fantástica en perdón justamente también lo menciona Dayo en su video como la de Bastardos sin Gloria ajá Bastardos Hateful Eight y Once Upon a Time en Hollywood pero es que a él se escuda en que ninguna de esas películas de Tarantino abren diciendo esto es basado en hechos reales y la de Tetris sí o sea ese es como el más grande de Tetris pero es lo que digo todas estas otras películas biográficas o incluso el ejemplo que él mismo pone de Mozart y Salieri la de Amadeus pues pues van por ese lado o sea entiendo un poco el coraje de que no sean fieles a la historia pero por eso también es una película si te quieres enterar de cómo fueron las cosas realmente pues ve mejor el documental del asunto sí o sea Dayo tiene una serie de documentales donde incluso ya habló sobre ese tema y está chido ir a ver eso y además ver la película y ya tienes ahí te vas formando un criterio y la película pues sí en efecto es bien interesante y como dice Gorras es bien refrescante también como como nos la soltaron al puro estilo de Hi-Fi Rush que es como de trailer hoy y ya se estrena el viernes pues como de ah mira y pues no te esperas nada te dan pues algo algo rico te digo tampoco algo tan elevado o sea mucha gente que incluso ahí en el mismo video de Dayo dice ay pues le perdieron la oportunidad de ser Oscar Bate ni siquiera necesita estar en Oscars o sea también no veo ninguna necesidad como de querer aventar todo esto a Oscars es que es la necesidad de que todo monetice y numerice no es como es que tengo que hablar de esta película seguramente no le va a ir bien pero yo creo que también tiene que ver con el hecho de que salió en Apple TV eso estuvo triste porque fue bastante buena o sea la verdad a mí sí me hubiera gustado verla en cine tiene muy buena foto tiene muy buenas transiciones ahí la última persecución está preciosa no es lo más vistoso en efectos pero está muy bonito el hecho de cómo la realizaron y tiene muy o sea aparte pinche Taro Leggerton es un actorazo sí yo creo que aquí el tema por ejemplo ya que estamos hablando mucho de la de la interpretación de Dayo por ejemplo una de las cosas que el mechivo no bueno mira yo voy de base de que la película yo la disfruté mucho o sea sí me divertí pero por ejemplo a mí lo que me gustó de ver su crítica que es yo creo que bueno a mi parecer es como a mí me gusta experimentar la crítica es que cuando ellos van en contra de lo por ejemplo yo disfruté la película ese güey no le gustó para nada sí nada pero eso me ha dado la oportunidad de escuchar oye ¿sabes por qué? ok no anula mi goce de la película pero también es ponerme a pensar ok bueno tal vez en este punto él también tiene tiene razón no por eso me va a dejar de gustar la película pero estas cosas que señala sí está y por ejemplo lo que él menciona es de que más allá de que ah es que no es una película exacta es ver por ejemplo a ver ¿qué es lo que no es exacto? ah bueno es que decidimos que la película que tiene como este drama entre que son justamente las discusiones que va a pasar con los derechos de Tetris ah bueno no vamos a hacer que de todo esto todo está orquestado por la KGB la KGB lo que quiere es abusar de no sé específicamente qué es lo que hace la KGB en esta película a pesar de que Hank Rogers tiene la mejor oferta es una organización corrupta que lo que quiere es este robarse el dinero de los rusos se está robando el dinero de los de Pajetnov por ejemplo o sea básicamente te ponen como no es que la KGB esta máquina del estado es lo que está básicamente saboteando todo a nuestros héroes y el objetivo es obviamente vencerla entonces aquí la cuestión es esto que no es cierto por qué no es cierto o sea a qué función hace esta ficcionalización este elemento que agregan a la película cuál es el propósito de darlo y pues por desgracia entra en muchas cosas algo que mencionaba igual David ahorita que empezó pues un poco más de vamos a meterle un poco de miedo ruso no es que qué miedo ya ves la KGB te está escuchando qué miedo vivir en un estado que te está escuchando constantemente ve cómo este este aparato de la historia yo no sé tampoco cómo era la Rusia de ese entonces pero sí la retrataron muy Corea del Norte claro hiciera hiciera un poco o sea estéticamente toman la la misma estética que siempre usan cuando retratan la Unión Soviética que pues entre que sí que no la Unión Soviética normalmente y históricamente nunca ha sido puesta en un en un buen foco por los medios americanos y menos en 2022 en 2023 un año después de la invasión de Rusia a Ucrania pues no podemos esperar que ellos vayan a tener ningún tipo de de portrayal positivo de la de la Unión Soviética pero bueno independientemente de eso el objetivo aquí es de agregar un antagonista que no era agónico en su momento y decir es que Tetris casi se pierde no sobre Tetris casi no existe por culpa de los de la KGB cuando pues en realidad lo que mencionaba yo es que la historia pudo haber sido igual de interesante en la manera en la que ya la tenían grabada usando los elementos que ya tenían o sea por qué no hablar de Tetris como en una época donde habían tantas intrigas y tantos conflictos entre dos naciones aparece un videojuego que es universalmente querido por qué no mejor hablamos de eso nada más son las críticas que él pues va va poniendo y yo de cierto modo pues si veo la película y si me doy cuenta que gran parte de la película es Redsker no ah mira pero también es bien naif ese argumento de ay todos somos amigos no mames hay mucho interés detrás de todo de todo de que la película le dimos el dinero sí claro o sea acaba con oye es que le dimos el dinero a Pajitnov ya regresó y yo me puse a programar con él porque yo el empresario sí lo respeto porque soy como él y los dos juntos nos pudiésemos programar mejoritas a Tetris y pues no mames Pajitnov al final del día él no es aquí lo pusieron que al final se volvió socio de Tetris Company no estoy seguro hasta donde yo sabía Pajitnov terminó como un empleado de desarrollador de una empresa de videojuegos y al final él no recibe las regalías fuertes de lo que es Tetris porque los derechos la tiene o sea de cierto modo la máquina industrial de los soviéticos también abusó de Pajitnov pero también entrando al capitalismo no recompensaron a Pajitnov como nos quieren poner en la película también son como ese tipo de cosillas y es como insisto eso no anula que la película a mí me gustó mucho yo estaba igual al filo de mi asiento yo la vi con mi pareja y mi pareja ella genuinamente le valía a madres Tetris pero aún así todos andábamos no mames porque es un buen drama o sea el drama sí es un drama muy interesante y sí va pero pues nada más eso es como el tipo de cosillas con las que no como que ya que la pensé más dije Mario ya se acomodó porque ya le tengo Mario lo voy a acomodarse porque ya viene ya viene a ver Mario a ver y si no pues ya te va de todos vos sí le oí con su T está buena música si se oyó si se me antojó pues está buena gran review por el gate entonces yo no sé a qué iba la verdad cuando la vi yo solo vi Tetris dije ah yo les he librido juegos wey y de vez en cuando salía Tetris y decía ah yo conozco ese juego ya de ahí había muchos pedos políticos que yo no entendía sí entonces este no puedo decir que como ustedes como lo escucho que suenan impactados por la película la verdad es que yo no ¿no te gustó? no sí está interesante está muy interesante pero ahora que me están diciendo que todo es mentira es que es que no sé que sea una gran mentira o sea todas las películas basadas en hechos reales que son películas necesitan a huevo un guión que la haga interesante porque por mucho por mucho no sé ahorita más un tema de actualidad de la compra de Activision Blizzard si eso en algún punto de la historia lo llevan a la pantalla grande no te van a contar cómo se sentaron un montón de pelados a vendarse billetes en la cara te van a hablar de de que Phil Spencer montó un rinoceronte y se metió en el ojo de un huracán y se peleó con una consola Playstation 5 biónica algo así para que pues la película sea una película ¿no? porque por la vida real por mucho drama que tenga no es tan interesante si yo no se convierte en una silla no la voy a ver o sea si convierte en una silla lo persiguen crea el terremoto de Fukushima todo así y penes gigantes caen al suelo y hacen terremotos y Babo llega a salvar a Japón cuando los dioses la dejan caer este a esta película me gustó me gustó ah bueno Tetris pues estuvo bien les digo se me hizo muy interesante muy muy raro pues toda la historia de la familia pues está bien está muy bonito esa sí fue una mamada güey sí la verdad no me no me no me no me conecté tanto con el personaje el vato tiene muchos intereses empresariales y está descuidando a la familia el lo del recital güey es que no puedo haber sido más cliché güey también este es el unión soviética y te vas a perder el recital de tu hija y se lo pierde no es por nada pero sí ese tipo de cosas está bien yo dije o sea vieja me están siguiendo me van a matar Karen no sé qué pedo también ahí está propiedad el recital de tu hija este güey ese recital de su hija que es un poco lo de la funcionalización güey es que el men está como de van a matar a mi familia están amenazando a todos pero no es que Tetris lo vale en ese sentido soy muy idealista porque yo se lo comenté a Gorras ese día viendo la película que es como de ay bueno ya somos millonarios hija ¿quieres hacer tu show para mí? le dije ah puto viejo ni que fuera tu payaso sí qué tal diablo que te haga show tus putos Tetris y qué pedo con I'm in need of a hero en dos años es lo que les dije la reata sí o sea me encantó que nos oyeron en Shazam japonés y en ruso no y también ahí Gorras tiene el el testigo de que yo estaba empezó fuerte la película y empezó y yo cuando la reconoció se rompió sí me senté normal así y por mucho que estaba ruseando virajido ajá esas veces que escucha como hace sí se oyó como se desinfló ahí algo durísimo era aceptar que esa forma como de resignificar esa pinche canción culera con el tema del idioma y un poquito con el ritmo se me hizo más aceptable que aventarte la cruda como en la película de Super Mario ¿no? claro pero aún así no deja de ser que lo usaron dos veces o sea aún estuvo bien dije bueno está bien está hecho está en japonés porque eso creo que la primera vez que lo vi fue en Jojo Rabbit no sé si lo he visto antes pero de que ponen la gran canción de los Beatles en alemán pero tiene como este de ah es que ve como como Hitler era como el rockstar de su época en la España no pues es que pero es que era un motivo así aunque está cool y cuando ellos empiezan a ir a hero en japonés es como supongo y luego lo vuelven a hacer en Rusia ¿por qué no hay más rolas de los ochentas? porque el resto de las rolas me gustan o rolas que hablen sobre la heroicidad sin hablar de Superman que sea de Jojo Rabbit termina con Heroes en alemán de David Bowie pero es que esa también ya está rayando en esa es la enida Hero pero en películas más hipsterona sí porque si la usan también bastantito pongan Hero of the Day de Metallica se las regalo ahí está ¿vale? y Hero of the Day de Metallica o música original chingada madre ¿qué les cuesta? porque aparte su música original está chido porque a ver para mi porque se empieza durísimos el leitmotiv del tarararara tarararara y yo estaba no mames esa es triste pero el score original wey es lo mismo con Mario el score original está bien vergas pero el director en algún momento dicen no wey con los que no están clavándose en ver si está chido el escoro no es para va a conectar con el sobrino de david que le mama y si dice es mercadotecnia pura no patrick bueno que le gustó y no hay otra razón más allá de que sea mercadotecnia que está vendiendo esta por sí también escuché el review de en vídeo game nerd sobre mario bros y a él si le mamó que pusieran acdc y este año a giro y dije mira pues o sea hay un gusto tan culero el de ese güey pero mario para todos hay gustos no en este caso fue eso de crear cosas a nosotros nos cargó que pusieran música comercial y para él fue poder aquí chico que usaban y se dice y me llega como a tres segundos con razón hace rato que empezamos a decir cuasón como que hizo cara de emputado si no es decir me me taladra ese sonido me taladra el cerebro aplastó sus gualas con todo y carnitas que te taladra más el cerebro como pasan o lo de una experiencia aparte hay uno me voy a clavar otra vez que te explica o sea se toma como cinco minutos en explicarte porque es importante y gorra sabe que se tardan cinco minutos en explicarte porque una de paja o lo agarró echándose una paja una caca una bañada cocinando lavando y no podía cambiar que mario porque una paja mientras ves shen yuen pues dejó un vídeo bonito se puso se puso musiquita de fondo y de repente le clavó a ver que alguien usa youtube mientras se hace una paja ya no ya no estás en la secundaria es un tiempo raro de pensamiento muy denso sí pero yo creo que todos aquí recomendaríamos tetris no al final sí pero en conclusión es divertida es propaganda anticomunista escribo completamente en eso porque también estarle viendo mucha mucho wishful thinking al argumento o sea todos los argumentos que aparentemente no he visto el de dayo lo voy a ver máximo respeto a dayo nada nada en contra lo mismo que dice javier no la disfrutas igual la disfrutas menos si ves un revivo no este porque por ejemplo yo yo uso mucho a christophe de referencia porque ese voy es muy máximo respeto no 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 hay si no máximo respeto porque luego ya se ha vuelto muy sensacionalista pero por ejemplo es un poquito con marcha parro no perdón ni idea pero el punto es que también usas la crítica para discernir un poquito las cosas y ver si estás de acuerdo o no obviamente no es el único que veo pero si es como el que sé que es más polar y sé que si quiero como encontrar un pero en algo que que quiera como profundizar más cuando quiero ver algo este güey va a ser el pendejo que lo va a hacer este igual la vida no lo vemos rullosamente pero de repente si vemos ahí el thumbnail de a no mames que ese güey ya vio tal película a ver vamos a ver qué mamadas dijo necesito al cual pero creo que los argumentos de que usa el fulano para argumentar por qué no le gustó son bien utópicos y bien y un poco no hay no infantiles pero sí un poco naio este en el hecho de que obviamente si está completamente en la fórmula de los rusos son los malos y hoy en los y se siente más pues obviamente por la por por el clima que se está viviendo en eeuu por el clima que se vivió y se está viviendo en en ese en el este de asia en el norte de europa norte de asia este obviamente si está denso y no es como que vamos a tomar una postura política por una película que está poniéndolos los obviamente gente que sí lo hace pero y obviamente por eso está hecho como producto de consumo pero este creo que son argumentos bien utópicos y de pensamiento deseable claro o sea al final me a mí lo que me gusta de esas críticas por ejemplo acabo de ver igual ya que me cuando vi el de tetris me recomendó el de la película de mario y el de dilastos y estos por ejemplo él no dilastos es el que más bueno como que le gustó se dice dilastos es buena mario no le gustó pero insisto es como de te les pone pero me gustan los argumentos de por qué no le gustan y no afectan que a mí sí me hayan gustado todas esas propiedades hasta la vez con otros ojos la vez con otros ojos como que de repente ya no más y cierto y lo contrapones con lo que tú sabes o sea afortunadamente también para cuando la crítica de dayo pues yo sí vi la de amadeus y si fue como de pues es que justamente ahí fue donde ya me me disonó narrativamente porque exactamente estás estás odiando una película que habla de lo que tú mamás pero te da igual una película que habla de un tema que tú consumes nada más de modo hobby bueno yo de lo que entendí cuando hice la comparación era de que la diferencia entre amadeus y tetris es que amadeus era buena y que no consideraba que de tetris fue una buena película pero que sea ese argumento es como lo tumbas o sea es un es también es que es ahí es que es ahí donde yo pongo dos cosas hay una diferencia entre que me ha gustado mucho la película de tetris que hoy y si la disfruté mucho y otra muy diferente que ya oye dime tu top de películas de espías así que en estos temas no creo que la película esté ninguno de esos o no creo que se diga no más esta película me cambió pero no quita el hecho de decir a esta es una película que disfruta mucho yo disfruto mucho las películas de marvel ninguna de las de marvel está en mi top de a estas películas de lo mejor la vida iron man uno sí cuál dijiste mario es que sí me cambió la vida cuál dijo mario sol de winter sol de forma parte de una tecnología bien padre de marvel y es una tecnología que no está conectada es el sol de air at man y guardianes de la galaxia son de las tres mejores películas de la galaxia y gran trilogía yo que no vayan serializadas pues porque por ejemplo te las puedes echar aparte man es la película del heist y guardians of the galaxy es la ópera espacial entonces están hicieron bien lo que están intentando hacer hoy y no están haciendo bien usar géneros para meter superhéroes sí hablamos de su sume no verdad todavía no lo veíamos todos y de su sume nivel mandarinas ya regresó acabando de miércoles fue el concierto de radwings en méxico sí 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 y te había venido y sus tragando camas hubiera ido nomás por ir tienen la canción más romántica de y te va a mamar javier se llama manifest manifesto manifesto es la canción más romántica que he escuchado de un grupo japonés cuando es manifesto pero no comunista manifesto pues podemos hablar de su sume y de mandarinas la próxima ocasión deciden verla no creo que gorras quiera ver la verdad como que no tengo muy bueno el mandarinas ya acabé ya y yo sé lo único que no haces por javi bueno aquí se acaba el spoiler alert spoiler alert spoiler no no les voy a piratear pero muchos saludos a los time pilots también te digo que el de convoy suena similar el de los tv notas también suena como alarma este el mandarinas gran serie estuvo muy ya no hay spoiler ya le quité la pleca bueno como va a ser no vayas a spoilear el final creo que lo único que se puede decir es que está muy chido que se explore un universo de star wars y los skywalkers si eh y es que excepto la segunda temporada donde si salen los skywalkers pero fíjate que no fue tan cabrón que pedo ya estamos en la tercera temporada wey no mames si vamos a hablar de la temporada wey si sigues hablando te vas a spoiler al final wey hazlo te invito a que lo hagas te exhorto sabes por qué porque yo tengo un par de bolas y a mi no me afectan los spoilers está al lado de sus chichis su ringitón si tan chiquitos arrugados porque hace frío una de esas bolas me preocupa deberías ir al médico y eso en azules y aparte no 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 pasará si quieren hablar de spoilers yo no tengo no pero está no si quieres vela pero bueno no sé ustedes pero está muy chido o sea creo que a mi lo que más me gustó desde el primer capítulo es como se están ahondando en la cultura de los mandalorianos yo siempre he sido no sé si alcanzan a ver pero tengo unos mandalorianitos ahí mandalorianos este porque de star wars es es como mi raza favorita nada más realmente no soy tan fan de star wars este palabras que solo puedes decir star wars en la vida real está muy chido esta es mi raza favorita es cosas que no puedes decir en la vida jajajaja puedes vivir en razas pero bueno este el punto es que empiezan a ahondar un montón en su cotorreo de cultura ajá apóstata hasta el último es como de cómo vive un mandaloriano lo que es el credo cómo se camina el credo entonces está bastante chido el cambio de corazón de bocatán también también está suave aparte otra vez el hecho de que kate shakoff haya pasado de ser la voz a ser la live action precioso si yo de eso me enteré porque yo no soy yo no soy target de todo lo animado de star wars lo intenté y no pude y si no lo voy a si no voy a empezar a ver esto y no lo voy a acabar pues para qué le doy chance a a bad batch a este rebels me gustaría pero es donde digo es que no vi clon déjate lo digo david yo estoy contigo yo con mi hermano empezamos el proyecto de vamos a ver todo lo de star wars nos mató episodio 2 y el pedo de episodio 2 es que viene la primera temporada de clone wars sí y el problema es que empieza con una película que ese también fue mi bronca empieza con una película que es muy mala con la serie y en la serie ya estaba todo en in your face y es como de qué sé qué qué pasó aquí es que aparte ese es el pedo que clone wars viene como aparte en desorden entonces luego hay cosas como de o sea como que está raro pero aparte la animación de la primera temporada apenas estaban perfeccionando la tecnología entonces yo la neta yo sí la dropeé en la primera temporada de clone wars esto no está chido y luego vi a mi hermano que está con su novia viendo este unas temporadas más avanzadas chala esto se ve muy bien y las tramas son muy buenas pero es que el hecho de que haya un umbral para llegar a ese a ese punto no es un no es un aliciente suficientemente grande y no puedes con esto no puedes y estoy pudiendo pero es que es eso ya tengo a one piece haciendo eso en mi vida porque me haría eso ahora con clone wars es que es más cortito que one piece pero el one piece nunca va a acabar el one piece nunca va a acabar estaba viendo un tiktok que dice que está una chica leyendo el manga el último y es como y entonces este luffy descubrió que el one piece en realidad son los amigos que hicimos en el camino y las aventuras que vivimos con ellos fin hijo de la chinga y es que a estas alturas este con los finales están muy cabrones pero bueno no nos estrellamos el vato prefiere morirse antes de dar un final a eso ajá perdón vamos a vamos a seguir hablando ahorita del mandarinas este yo hasta ahorita nada más he visto hasta el penúltimo episodio así que todo lo demás ya lo traigo ahí bien puesto yo creo que sí también me ha gustado mucho ver como toda la onda de los de los mandalorianos me gusta mucho me gusta mucho Bo-Katan así ya más un poquito ver más su personaje y todo eso el episodio donde aparece el mejor cameo de la historia ese fue un highlight para mí super relleno pero no sabemos dónde es que güey no vamos a hablar de la serie no hay que decir nada entonces ¿qué? Mario no estaba Mario se enojó güey como si él fue el que vaya a recibir el spoiler güey me encantó o sea no te enojaste con con Javi ¿quieres que le pegue? si quieres le pego ya no quiere hablar de 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 mandalorian ya no quiere hablar de mandalorian háblame grítamelo tú alá el punto es de que la cosa es de que ese episodio a pesar de que sí es muy relleno yo creo que es de mis favoritos porque un poco es y yo y que siento que la serie a pesar de que la temporada es buena siento como que sí le falta mucho como ver cuál es el plot principal que ya lo amarra como en los últimos tres episodios pero si es como de ok vamos a hablar sobre los mandalorianos sobre Bo-Katan y la verdad es de que si bien es algo que me gusta y estuvo chido que lo exploraran si dejaron muy de lado a Mando y al bebé y dije no pues si está chale o sea si está pero pues cuál es el plot no dónde va todo y a mí me gustó con todo eso ese episodio porque fue como vamos a ver un poco más de Mando un poco más de su personaje porque uno de sus character traits que más me gustan es que por ejemplo él odia a los droides ese es como una de las dos principales de su personaje me encanta porque tiene mucho sentido que haya gente que odia a los androides después de las guerras clon y me gusta como llega a esta ciudad donde usan droides de 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 la de la federación de comercio los están usando el vuelo ultra caga y es bien malo empuja a los droides y aparece el güey que engañó a Roger Rabbit ese episodio me gustó mucho yo cuando te lo vi dije ese güey engañó a Roger Rabbit ese es el malo pues también llevó a Martin al pasado este al futuro este pues por algo esta temporada no lo estoy diciendo yo lo estoy diciendo la estúpida crítica que le puso un 5 a Mario Bros pero justamente fue el fue la que o sea las otras dos temporadas tenían un 90 97 97% las dos temporadas en la crítica y esta bajó a 87 86 tampoco está tan mal los efectos especiales es grande que te paga yo no estoy diciendo que esté mal pero justamente lo que está diciendo Javi es un punto por lo que entiendo por qué bajó la calificación de un 9 a un 8 de nuevo no está mal sino que sí mucha de la temporada de esta última temporada justo era de a dónde va esta serie ahora y por qué ya no sale mi bebé a cada rato y justo luego ya leí una noticia creo que fue el Level Up con sus noticias de ¿quieres saber por qué Pedro Pascal? Level Up ya el punto es que de pronto es como el punto es que de pronto es como de porque Pedro Pascal ya no está siendo el principal o sea este brother ya no es el principal y ni Grogu sino que ya se están enfocando más en 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 Boqueta ¿se llama? Sí ajá y si es cierto se lo empecé a notar ¿no? de que este brother acá a rato ya no puedes ya no puedes salir solo sino que tiene que ir ella y salvar el escudo de ajá ¿dónde está el Varas de las otras dos temporadas? porque si bajan mucho y que en esta ni siquiera vimos su carita deliciosa ajá ya bajan mucho su protagonismo y si había escuchado rumores no sé si sean rumores pero de que Pedro Pascal estaba pensando en ya dejar la serie no sé si sea cierto yo no creo que sea porque pero también si se llegara a pasar la serie se seguiría sosteniendo yo creo y más por este cambio de rumbo donde ya le están dando más peso a otro personaje si Grogu decide crecer y dejar el papel ahí sí se les cae la serie afortunadamente el chamaco es un muñeco al día siguiente Grogu va a volcar su farina y está siendo denunciado sí afortunadamente que toda la vida de la temporada Grogu va a seguir ¿qué dijiste? ¿qué ha dicho Martín? no me acuerdo qué dije pero sí se mantiene perdón es que solo lo solté ya no me acuerdo qué dije pero ya viene Ahsoka y viene una de nuestras mandalorianas favoritas ahí a ver entonces puede que haya conexión Ahsoka de Ahsoka a mandaloriano pero Sabín Gren es de los personajes más interesantes de Rebels junto a Seb que creo que salió sí salió Ahsoka ahsí salió en ese capítulo o sea no estoy seguro pero volvemos hay razas en Star Wars entonces no sé si sea él o sea no porque de hecho sí trae su logo de la nave bueno del escuadrón que eran Rebels es cuando cuando está el rebelde ese personaje es mi boala de Star Wars sí exacto es uno de los principales de Star Wars Rebels Star Wars Rebels a mí sí me gustó pero quién es en la serie cuando está el arco de que los piratas van a atacar este ¿cómo se llama el puerto? pero que se lo están apoderando del puerto hay un hay un piloto rebelde que quiere ayudarlos y que primero cuando le está hablando sale Zeb que es este personaje CGI grandotes y le dice no a todo el mundo le valen madres este lugar mejor ve tú a salvarlos y es por eso curioso el visual de Zeb es el concept de Chewbacca de Ralph McHawry ah que bueno ya que estamos hablando de cameos así de todo esto ¿cómo olvidar que Jar Jar Binks volvió en forma de un maestro Jedi ¿qué? ¿no lo sabían? el actor Jedi es el actor el que salva a Grogu que sale con dos sables y está peleando con todos y luego se lo lleva en su motito él es el actor de Jar Jar Binks oh ya no bueno es pero no es ok ok yo te voy a revirar esa con un dato más cabrón a ver el androide R4 es conocido en Legends como el androide Jedi no mames neta el androide es sensible a la fuerza y cuando estaba en venta junto a Artuditus es el que explota para que el tío de Luke agarrara a Arto mira yo sabía que es el mismo droide que se explota a sí mismo y que ya se volvió rebelde y todo que tienes un momento en el que ah tengo un viejo amigo de la rebelión y tú ¿quién? y el trombola ¿qué hubo? recuerden yo hice boom boom en el primer episodio 4 ¿cuál robot? ¿el Artudito rojo? ¿el Artudito el que lleva a mando? ajá este no el traje de Grogu no, 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 no el nateroide el no el que el que el que empieza a hackear las puertas ¿no? que ahí también este el no, no, no me desesperó fue de ya cállate pinche chamaco pues es que eso hace cuando les das una botoneada a un chamaco sé que es desesperante pero se me hizo muy real así como del bebé cuando le da cuando cuando está ahí te quiere robar todo todo así porque no hay que olvidar que esto es bien es bien bully güey o sea el güey se comió los bebés de una señora no hay que olvidar no olvidemos yo vi un este que le quitó las galletas a un niño en la escuela yo vi un tiktok donde le cambian el yes del robot yeah yes yes queen yes yes que increíble que aparte también me gusta cuando se están peleando las dos facciones mandalorianas y sale Grogu así como tranquilos chavos es que dicen ellos no lo pueden parar y sale Grogu con su robot ay guas chavos yo soy el prota acuérdense yo y mi papi aquí mandamos ya no vamos a ser protas ya no nos bajaron nos bajaron lo que si es de que como va el road map de star wars creo que la historia del mandaloriano ya está cerca a una culminación más este estruendosa por ahí con los últimos proyectos que están anunciando no sé si vaya a haber una cuarta temporada del mandalorian pero si hay de hecho cancelaron la película que iba a hacer ¿no la cancelaron? a este déjame investigar el mandalorian la película ¿en serio? iba a haber una cosa cuando con él le arruinó la vida a Taika Watte sí cabrón cabrón yo creo que hay que haberlo parado cancelaron para meter la cuarta del mandalorian dice que va a haber una película todavía dirigida por Filoni crear una conclusión e interconectar las historias o sea me acuerdo viene Daisy Ridley otra vez sí pero eso va a ser después o sea por lo que parece ser porque recordemos que todo esto es presecuelas pero es mucho todavía años muchos años antes del episodio 7 claro o sea pero la idea es de que porque en esta temporada ya mencionaron al almirante Thrawn que él es el antagónico principal de Legends pero también es el antagónico principal de Rebels entonces parece que lo que es Azoka todas estas series que están conectando con Rebels y el mandalorian ¿no? todo va en derechito yo creo por el hecho porque si no no habría razón para volver a mencionar a Thrawn no se supone que Thrawn o sea desde que Azoka hizo cameo en la segunda temporada ella está buscando a Thrawn de hecho en el trailer de Azoka sale la que traía la lanza de Beskar sí ya 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 de ese episodio pues sí a mí me da miedo la verdad sinceramente que empiecen a serializar y eventualizar estas cosas porque no vayan a caer en el una marvelización marveloso que es Disney o sea es más o menos lo que está pasando yo creo que también deberíamos de de ceder porque va para allá pues sí no más seguro uno puede uno sabe hasta dónde consume o sea yo ahorita tengo mis temas porque también es lo que está pasando con Max 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 claramente bueno HBO ya claramente te dijo güey me vale verga hacer cosas buenas lo que quieras que consuman y hablen de mis cosas todos los días entonces pues ahora me convierto en Max meto todas las propiedades que tiene Discovery en esta plataforma y pues chinga su madre que consuman lo que quieran consumir yo ya me voy a hacer bolas igual y salen cosas buenas igual y no pero ese es un problema porque yo creo que el pedo es que HBO histórica es que la gran diferencia es que que ha sido el gran diferenciante desde que existe HBO como un programa de tele telecerrada telecerrada y tal era que HBO hacemos series muy buenas o sea genuino Succession es buenísimo este The Last of Us es buenísimo pero ese cambio de filosofía que están anunciando con Max de queremos ser Netflix güey quiero sacar algo diario quiero sacar basura y de vez en cuando sacar una película chida que la gente vea es como de no que no es que las series que voy a decir a continuación sean malas pero fue justamente lo que le detonó The Last of Us y House of the Dragon a la conversación estaba diario en HBO bueno no diario manualmente en HBO Max entonces obviamente yo quiero que hablen de mí quiero Varo pero es que la cosa es que esas series tardan mucho o sea House of the Dragon que bueno aquí justamente tocaste una fiebre interesante porque House of the Dragon creo que van a pasar hasta el 2024 para tener la próxima temporada o sea se toman su tiempo pero el pedo es de que dijeron ah que bien que les gustó House of the Dragon antes de siquiera ver como madura la serie o sea la gente como que apenas está aceptando el mundo de Game of Thrones ok esta serie sabe a las primeras de Game of Thrones vamos a ver como va y esos güeyes no 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 ahí les va la historia de Aegon la historia de Jon Snow anunciaron tres series aparte spin-off de Game of Thrones y digo esto es Marvel otra vez cantidad es cantidad en vez de calidad porque pues también es algo que le pasó al Mandaloriano ¿cuánto pasó de la última temporada a esta? las primeras dosas tuvieron fueron anuales ¿no? y esta última si se tardaron dos me parece en el 2019 salió la primera la primera es de noviembre del 2019 la segunda de octubre del 2020 y aquí a marzo del 2023 es un ratito no es pero pues pero ahí en medio hubo libro de boba este el libro de boba le pegó ahí este pero pero los efectos que de o sea de verdad si lo si lo valieron con esta película todas las batallas pero es que no creo que haya estado pero es que esa es la cosa o sea lo que pasa es que cuando salió por la primera temporada del Mandaloriano recordemos que no había nada en Disney Plus Disney Plus fue cargado por el Mandalorian y de hecho cuando llegó a América Latina llegó con con la segunda temporada del Mandalorian pero es cuando empezaron todos vimos pirata el Mandalorian 1 sí llegó aquí ya la segunda temporada pero de ahí fue cuando empezaron a sacar su calendario de no cada mes debe de haber una serie de Marvel o de Star Wars y en el inter entre Mandalorian 2 y el 3 está como dicen está está Boba Fett está Obi-Wan hay Obi-Wan y está Andor pero por ejemplo de ahí obviamente Andor se ve que está y es que te digo que Andor le pegó la colita de eso de Marvel y de Obi-Wan porque Obi-Wan fue solo de vamos a sacarla perdón dale ¿por qué en Andor no salen más razas? porque es México wow pero te voy a decir que Andor se siente más rico que o sea me gusta que son las dos caras de Star Wars y amo las dos ya no me interesa nada de Obi-Wan o así o sea nada más viste que viste que hicieron llorar a Hayden ¿no? sí Hayden el de un poco pero es que lo alabaron Hayden Animations no Hayden Animations gracias por existir y el güey se puso muy sentimental el güey lo hizo bien el güey lo hizo bien pero sí justamente fue crucificado por la arena y todas esas cosas cosas que no estaban en control sinceramente sí ajá pero sí que todos estos años él creía que en verdad no le caía bien a los fans y eso también a mí le pasó factura a eso el güey no tuvo tantos proyectos después de eso hizo Jumper y eso es me gustaba mucho la premisa pero la película no es tan buena es una película de Liam Neeson que es como todas las películas de Liam Neeson pero está bien es que ese es el pedo o sea bueno que hablando de gente que le tocó ahorita que ya hablamos de que regresó Jar Jar Binks el actor él famosamente tiene que recibió tanto acoso después de sacar episodio 1 que intentó suicidarse me ha acosado fuertemente porque de los fans más pasionales las redes y las comunidades son bien tóxicas pero sin falta por eso le recomendamos Oshinoko y va en el International Matsuri Torento Torento Matsuri Torento Matsuri Torento Matsuri pero volvamos al Mandalorian no pues yo creo que este que más que más tenemos creo que va por buen camino pero si se siente un poco ya diferente a las dos primeras temporadas sabían a dónde iban y aquí si fue como de ok todavía no tenían o sea como los primeros capítulos no se siente a dónde va y ya después dice ok esto es a dónde va y esto es lo que cuesta despegar siento que siento que no puedo decir mucho del final porque yo te digo no porque no es corto que lo es siento que hay una conclusión o sea la verdad entiendo a dónde iría la cuarta temporada pero me gustó mucho el final de la tercera creo que en sí es una buena temporada es muy divertida tiene muy buenos efectos pero sí entiendo el cambio el cambio de dirección los primeros episodios andan como mucho estableciendo algo que no es lo que uno esperaría cuando ve la serie del Mandalorian exacto en carril después de eso o sea sí se siente de relleno el de el de el cuart quinto pero los primeros dos están bien pesados de no es que no está mal o sea de hecho pero sí le cuesta los primeros dos se me hicieron muy pesados los los tuve que volver a ver porque no los recordaba tanto este pero ya de ahí como que todo desde que Boca tan tenemos pleca ya dilo ya que importa no no que que importa está por algo verga espuelas no hay de espuelas chinga o maldita sea ya ya desde que Boca tan ve al mitosaurio y tiene este cambio no es importante y el credo es lo que construyó a Mandalore y la gente que caminaba el credo es la gente que soporta a Mandalore tengo que regresar desde ahí ya tiene para mí tiene la dirección clara de que va a hablar de mandalorianos y vámonos para reconstruir Mandalore sí todo lo que es ese retomo de Mandalore está muy cabrón o sea yo nunca o sea gente clavada de Star Wars habla mucho de la guerra civil Jedi y mandaloriana y previsla y todo este pedo yo nunca pensé ver realmente mandalorianos agarrando zaputazos para retomar Mandalore mi parte favorita del final es cuando sale el mitosaurio y le dice bien mi trabajo aquí está hecho listo está terminado dice Boca pero tú no hiciste nada ah no una señal bien bonita de cómo Boca tan toma la decisión de unir a las dos facciones de los mandalorianos es cuando le dice a la herrera ponme en el otro en la otra hombrera al mitosaurio y la 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 pero le pregunta ¿se puede poner el mitosaurio? le dice pues el mitosaurio es de todos los mandalorianos a mí me empezó a mí ya me cayó bien la herrera porque se me hacía tan fanática que era como de cabrona ya y aparte mira no es por mal pedo pero su casco le puso cuernitos ella quería que le ella quería hacerla mala si no no le pones cuernitos a tus casas yo eso lo digo yo eso lo digo yo eso lo digo no es bueno porque no trae cuernitos acaba de pasar lo mismo por mi cabeza Mario puedo verlo en tu rostro ¿qué iba a decir? no nada dilo que no te tiembla la mano bueno con cuernitos los voilà los voilà también son cuernitos todo lleva voilà todo lleva bueno este pruébalos y nos dices qué tal Mario son como mini los mini bigotes ¿no? los bigotes sí nada más que bueno no sé si agarré unos gachos pero sí como que la embarradita que tiene el chocolate me supo plástico la embarradita es que de último para acá ya nada más es como de a todos yo sé que uno es adulto cuando ya el dulce a lo pendejo ya no es suficiente pero bueno hablando de probar cosas gachas ¿qué tal si probamos leyéndonos unos oye ¿cómo que cosas gachas? no tienes tu mejor no lo pensó no lo pensó este show es conocido como el show en el que Javier alienó hasta la audiencia a todos güey todos todo el mundo ahorita va a decir tú tres me encantó de hecho y Javier está mal no lo dijo no lo pensó así es cuando los insulta cuando los insulta es que los aman sí voy a leer uno que puso un like salud salud me encantó como llega así a Mario y vamos por orden no vamos a empezar así no pues es que ajá es que el orden es uno de likes que puso en Harry Potter regresa no me dejas terminarlo nuestro podcast ya hace dos semanas nos pone el fenomenoide que ya no alcanzamos a leer y el fenomenoide fue el B8 tenía mucho camote a veces tiene camote el B8 quién sabe ojalá a veces no puedes acabar y te quedas con las ganas triste pero es que ese no fue fenomenoide ese fue frontal ese fue frontal o sea ese no ahí no había nada oculto o sea eso fue directito no porque esté cortita significa que no esté buena es como la mueva y a ese güey solo le gustan las cosas largas fin muchas gracias por el fenomenoide muchas gracias ahora sí ahora sí Javier puedes empezar con Paulito arroba paolo blink dice verlo antes de ir a la escuela es tu pasión arroba carlos robleros 7 diagonal 3 ya está muy largo este show no puedes hacerlo así de lento carlos robleros 7 007 dice david dame tu playera que muy triste este man paolo blink dice tiene razón con lo de la wey lo voy a llevar con mi compa y si se daña o se fea se compró otra ya trabajando de hecho ya casi cumple 18 y podría entrar a trabajar y si mi compa tiene un poco de experiencia porque el man me mandó los videos de cómo tiene su wey chipeada él me enseñó por videollamada la aprendió y nunca fallaba estoy hablando de su nintendo de él y pues sí confío un poco pero después pues sí se daña simplemente me daría mi reembolso y me compró otra las comas eso es mucha fe aparte no sé aquí creo que yo mal interpreté lo que le dijeron la vez pasada pero no le habían dicho que comprara una wey para que esa la chipeara y por valor sentimental se quedara con la que lo ha acompañado hasta hoy esa fue nuestra recomendación esa fue nuestra recomendación es que Pablo no entendió lo que quiso dijo ah ok es como todos levantan muertos todos los dos decidos y un perro y un toro lo tengo es cumple 18 y ya casi puedo trabajar y todo eso pero pues como ve sinceramente como ve a su salto de fe yo yo soy mira Pablo de base personalmente a mi no me gusta chipear mis consolas a mi me gusta tenerlo así como todo lo más pulco porque por si tengo manitas de estómago como para aparte jugarle al al baile se va pero pues si tú si tú no tienes bronca yo creo que si puedes si no la verdad es que yo creo que en un tiempo para caer ya puedes tener tu propia wey chipeada y a todo pero tal vez dejando intacta la normal yo sumándome al comentario de Javier yo si la chipearía más que nada porque así como Belinda dompearíamos nuestros juegos y después le meteríamos la aplicación este pero según yo la verdad investigarle eso del chip no existe siempre son como puenteos de la máquina y en el wey yo me acuerdo que mi hermano si era muy clavado en eso y él si le metió homebrew a la que teníamos entonces checa bien porque según yo no existe el chip en wey es más bien lo de chipeado es como el término coloquial de lo que le van a hacer hay algo físico pues pero para el wey no para el wey es un homebrew se instala y ahí se menea pero físico igual también yo no es un chip que pongas porque después te lo vendían así en mea vera como de te chipeamos tu consola sin abrirla y era como de la física no existe en el wey pero ahí checale evalúalo y yo me quedaría con la que me acompañó hasta hoy y la nueva es la que chiparía ok yo creo que son buenos consejos arroba martina martina en saldo 71111 22.40 justo hoy en la mañana me llegó del devuelto una preocupancia menos arroba paulo ya declararon 165 pesos del SAT ya declararon amigos ya ya le dije como 3 vejes pero lo sigo firmando yo soy el detonante que hace que Javi diga cosas chistosas como el grito de Sonic dice Javi te imaginas a Mario en campo si si me lo imagino eso si me dio risa papi de hecho si me imagino a Mario en la cama y de hecho creo que varios comentarios que yo podría usar sonaron en el fenomenoide de hace ratito no aparte yo creo que Javier ya se había caído de chiquito uy si de hecho si creo que es canon yo ya le he platicado aquí es canon yo tengo un primo que es muy cagado pero ese vato si metió los dedos a un contacto entonces creemos que es que cuando los punías así y me dios las chispitas y dices hola a ver no no es las chispitas el vato se quedó privado ahí nada se oía como grito de artudito no wey bueno ya he contado la historia cuando me tiré luego si no ya lo continuamos para el próximo senoceo chicos para que anden al pendiente comenten aquí si quieren que Javi cuente la anécdota de cuando se cayó en su forma de B si tenía 3 años arroba carlos robleros 7007 en smash 64 competitivamente solo jugábamos en dreamland tengo tatuada esa melodía en la cabeza en la cabeza en la cabeza en la cabeza poy 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 esa es la canción de ese escenario wow yo nunca he jugado smash 64 me gustaría mucho jugarlo aquí lo tengo ahora que juguemos que hagamos el presencial próximamente tendría que ir a tu casa tendría que estar contigo físicamente hacemos el show presencial y aquí está el smash y te lo pon y te va a gustar y puedes y puedes grabarlo porque si no lo monetizamos no which is the fucking point puedes hacer un tiktok en tiktok vale madres que captures bien no 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 entonces no hay calidad no no tienes mala razón pero lo podemos monetizar para ello o sea calidad visual o sea el contenido es el que importa aclarando para no requerir sus utilidades no es cierto la neta hago pura mierda en tiktok chavos sigan consumiendo arroba xenomenoide y ahí ven lo que javi hace todos los días si sube lo que desayuna este un un let's que como let's ready with me este get ready with me eso en las mañanas que loco let's a go it's a me javi it's a me javi ya queremos las playas de xenomenoide yo también ya quiero que estén hechas dice dice avi video de carreras de taquigrafía con las nalgas con las pompistas y escribir un comentario con las nalgas amigos que paso ahí nadie pudo bueno este paolo avi avi no nos dijo con que escribió ese comentario entonces podemos asumir es como nunca vieron nunca vieron un tiktok de un vato que está todo de los mamey de los está todo maverdo aquí tiene sus sus bubis de mamado como las de terricruz y él con eso está escribiendo así según yo no se puede pero me gustaría ver si es que yo tengo unos pectorales gorditos porque tengo sugartitis entonces supongo que si entro lo suficiente puedo moverlas manteniendo mi forma y puedo escribir con ellas dejé de poner atención a todo cuando javi empezó a tocarse pero el de la película de mario bros no ya ellos tienen ellos tienen que escribir los comentarios son de ya sí castiguen a patricio por no ir al no es cierto se puso al corriente esta semana gracias patricio entonces dijo la peli está bien chida es justo lo que debe ser miyamoto igual que el meme lo quiero todo mi parte favorita obvio fue piches y cuando bowser reúne al ejército de los kupas a ritmo de la rona de bowser claro es que la rola esa rola ya es familiar y la parte favorita de adrián fue la de los karts a ritmo de ACDC al ser un pequeño de 7 años no está fascinado no está fastidiado de esas rolas cliché claro porque es la primera vez que las ve y si alguna vez fui un bowser dando regalos que para mí eran súper tiernos para conquistar a mis princesas y lo único que hacía era acabar aterrándolas hashtag todos somos bowser el tiene un gran punto güey el tiene un gran punto o sea mucho se habla de que ay es que normaliza el acoso bowser y todo eso pero yo creo que la gente conecta porque todos en algún momento hicimos eso que creímos que íbamos a hacer algo súper coqueto y que la chica o la persona el destinatario de ese regalo si es como de y te casó no y se siente feo pero pues es como parte de aprender como es como está eso de regalar pero todos hemos estado ahí todos todos y no me gustó que hicieran más canon el Luigi miedoso y muy inútil porque es mi personaje favorito pero pues desde los juegos de la mansión así era me gustó que al final se redime y como dice Mario ni entrenamiento ni nada para ser ultra chingón exacto los senos van a ver Mario de los noventas no lo hagan compa estaría divertido invítame a hablar del SAT y los impuestos sería un gran show en serio miren amigos si quieren platicar un senoshow de adultos le podemos decir a Patricio que nos diga que hubo le con el SAT ese episodio se podría llamar así la vez que fue no iba a hablar de algo este económico no iba a ser este Patricio economista si bueno no era economista pero había un tema ahí controversial lo trajimos para que ardiera Troya y se vio muy tibio el de las ofos si si lo trajeron porque según esto también iba a ser como un desmadre y estuvo bien tranquilo si que pedo o sea que bueno que viniste lo disfrutamos mucho pero queríamos queríamos sangre Arturo dice ahora con Lolita Cortés Arturo dice con Harry Potter ya poniéndose al tanto con Juego de Gemelas hoy también hay un chismesote conspiranoico de que según Linsday si tuvo una hermana gemela en la vida real que es el que sale es la que sale en la peli que colgó los tenis de morrita holo me mama porque voy a añadir eso a Paul McCartney está muerto Abril a Bien está muerta Denise la de Belanova es hija de la India María y ahora Lindsay Lohan se come a su gemela por último dice ay no Harry Potter serie no suena chido a mi en el CCH me hicieron un FOO actitud a judgment que salió mal antes no me desnuqué ahí a la verga un FU un FU de este ¿quién hacía el FU? John Cena ¿no? John Cena bueno es que hay bien dos que hacían John Cena era el ajuste de actitud y Tien Punk tenía uno que era una variante pero él te daba un rodillo si le ajustaron la actitud de contexto Patrick es una persona grande y este vato pues no sé dónde sacó el corazón de las cartas lo cargó en el lomo pero pues ya a la hora de tirarlo pues no cayó de espaldas cayó de cabeza cayó como caballero del zodíaco así le hizo una tumba rompecuellos güey un FU que se convirtió en tumba rompecuellos en el aire este Arturo va a chocar con Javi aquí pero dice calabozos y dragones no me gustó como casi siempre me pareció innecesariamente larga luego dice no he visto la peli de fiesta de salchichas pero sí me llama supongo que después de cuántas de mis fiestas de cumpleaños ya no tengo ganas de más fiestas de salchichas para toda la familia yo se la pongo a mis sobrinitos les encanta es para que la vea con su hijo hola con un hot dog cada quien con un hot dog y una pita en una mano así se llama se llama pita el pan de jocho no las pita pita güey el judío en fiesta de salchichas güey no quiere decirlo pero ahí está güey ah ok ok ah no es el bagel ¿verdad? la pita es el bagel y es Edward Norton sí y este bueno luego digo igual hagan dice Arturo ya en el último Ceno Show igual hagan sus declaraciones para que se queden con lo que les devuelva el SAT y sus empresas no les apliquen lo de Uber Eats a sus repartidores con las propinas o mejor no déjenos así y nosotros nos encargamos de todo no se preocupen KittySpat arroba Arturo Solano dice 31 86 Kitty Patitas Suaves en inglés es mi novia Salmita Hayek que también aparece en la fiesta de salchichas como un taco guau que horror pero en la segunda ya no es Salma hay dos fiestas de salchichas no 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 en la dos ya no es Salma Hayek del Pusin Boots Pusin Boots dos a ver quién es Kitty Pasitas Pasitas yo si es Salma Hayek todavía en la dos ah sí sí ah no en español no es Salma Hayek en español ya me acordé porque tenía ese dato ah pero en la uno si era si se hizo su propio doblaje y como Antonio Banderas se hace en español y Salma se hace en español en la segunda Antonio se hace otra vez y el chavo que ahorita no me acuerdo cómo se llama el ocho es perrito hace también su voz en español ah ya me encanta pensar que ese deal estuvo como en plan de Antonio la primera vez estuvo chido pero ya ya chole güey ya está de la verga no pagan chido ya no ya te llevas el sueldo de todos los actores de esas películas en las que aparece todo el presupuesto de la dirección de doblaje se la llevó Antonio Banderas y Salma Hayek la vez pasada Arturo hizo gracias Mario efectivamente a Rosalía no se le entiende nada salvo Motomami eso es una palabra por eso yo canto sus rolas como un Pokémon que solo repite Motomami bajo el ritmo de la música y ahora quieren ver Serafí no lo hagan compras no sé si eso se conectaba con el anterior yo creo que sí la de Mario del 90 ahora lo entiendo ahora este comentario como que se cuela pero ahora ya lo entendí arroba Abigail Caudillo 83 dice el K-pop viejito rifa más Big Bang y dos en uno forever t.t.t Abbie era de M.K. Nelzay chavos el Gangnam Style Mr. K. Abbie era de las alternativoides alternativas en el K-pop viejito Big Bang ¿de dónde estuvo Superboys? ¿dónde estuvo Sai? faltó que lo mencionaran ya nadie lo menciona K-pop porque nadie habla de Pineapple Pen pero él era coreano ¿sí? no, él es japonés pero no sé nada más para mí era de esa época que estaba como el Gangnam Style el Pineapple Pen pero por último Juan Méndez dice denme un tuto de cómo hacer mi declaración míralo ya lo pidieron aquí me había olvidado decir que ese vato nos escucha desde como cuatro Juan de Juanes sí sí he visto que nos comparto saludos gracias máximo artista y recuerden también darnos like suscribirse y dejarnos sus comentarios para que los leamos con mucho gusto la próxima semana yo soy Javier de ese nombre no y de conmigo está Martín arroba el monqui monqui te tu arroba es un wukong me vale madre búsquenlo así la suya por si acaso David arroba DC me conviene que no me des que no des mis redes yo encantado no 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 es más podemos agregarlas todas está ahí abajito en todos los comentarios estamos exhibiendo estás relacionado con nosotros espero que estés orgulloso puedo cambiarlo no 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 déjalo es más ahora él tiene que salir al principio no por eso puedo cambiar que salga porque no sale bueno sí ponlo y obviamente aquí está mario kennedy arroba este mario que es 23 gracias nos vemos en el siguiente seno show donde tal vez y solo tal vez hablemos de su su de su de esa película el próximo es el episodio de anime chavos y vamos a tener una invitada especial vamos a hablar de Oshinoko vamos a hablar de Bocchi vamos a hablar de Dimos Leyer segunda temporada vamos a ver de bueno Bocchi te habló enero pero también se va a hablar de Yigokuraku de Mahon Hero de todos los animes de temporada del manga de Elden Ring oigan vamos a hablar de de Digimon de la película de Digimon 2 esta es de las mejores temporadas de anime y no me digan que aquí estaba viendo la nueva temporada de Pokémon que en el final en la versión americana si le pusieron tengo que ser siempre el mejor en la batalla contra la tengo mis dudas tengo mis dudas porque justamente estaba viendo esa última estaba viendo mi página especial de series de Pokémon y me sale que todavía no sale el último episodio entonces por eso ya no sé si lo inventaron y quiero investigarlo bien porque no con esa canción ajá es que me sale que todavía no se estrena el último episodio en Estados Unidos entonces no sé si se lo inventaron o si es real y si tendría que investigar eso porque si vi ese ese tiki dije ah que chido y luego dijo Miyamoto que y no sé si sea real que también dijo Miyamoto que la película de Mario en Japón tiene como otra como que hay otro tratamiento no sé a qué se refiere es otra peli en algún punto Mario niega la masacre de Nankin es la diferencia las rolas yo creo que las rolas de licencia el doblaje si ya estamos para el aire pero se estrena la próxima semana que Mario se estrena la próxima semana que cosa Mario donde en Japón ¿tú aún no se estrena en Japón? no se estrena el 27 qué horror o sea ni por qué su propiedad güey